suscríbete a la panterita atacaron bien llegaron con mucha gente les faltó esa jugada ese pase final ese pase filtrado y en hecho como para hacerle mayor daño al arco de olimpia pero lo manejaron bien ese primer tiempo siendo levemente superiores a limpia y qué tal sabían considero que hicimos un gran partido a nosotros sabíamos que habíamos dado un equipo bastante vertical como también es olimpia bueno el partido fue trabajado el primer tiempo podíamos haber llegado al gol no quiso ser recibimos el gol y bueno la idea la idea no hay que esperar sabíamos lo que tenemos lo que realmente acontece cuando el plantel está de muy buena manera retomando por una senda buena y se dio al segundo tiempo un partido diferente ese formato del cual hablás y lo vimos bien de ser directo vertical tiene que ver con el rival es el formato que le querés dar a nacional porque decía ayer cuando terminó el primer tiempo era era un calco de lo que buscaban ambos ser directos saltear si se puede lo más posible la mitad de la cancha y por eso fue protagonista abruera por eso se metió mucho por el medio danilo si el partido fue basado en algo muy importante que es el estudio al rival y el rival también salteaba líneas y así vino el gol de ellos fue una pelota que se recuperaron ellos y enseguida mandaron para uno de los espacios lo costado para su centro delantero y bueno una descoordinación que tal cual nos costó el gol pero bien 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 el partido yo creo que fue no fue tan vistoso pero sabíamos de quién se iba a presentar de esa manera pedro yo quiero valorar el la lectura que le diste al partido en este caso sobre todo para el segundo tiempo porque bruera pedía una compañía lo mandaste a fleitas el sector derecho del ataque de olimpia estaba empezando a funcionar lo pusiste a richard allí para darle una preocupación y alguien a quien marcar en este lado o por ese lado ya lo tenías pensado eso decías esta era una opción o se fue dando durante el partido y viste eso notaste eso corregiste para el segundo tiempo y realmente porque del lado izquierdo nuestro o o derecha lo teníamos a ganar lugo por derecha y por izquierda lo teníamos a a a arruga eh sabíamos de la capacidad de de arruga de metiéndose al medio habíamos tenido más posición de balón no pudimos encontrar eso entonces la constante subida de otalvaro no generaba ya preocupación y tomamos la decisión de hacer los cambios los cambios eh primeramente tenerle a Facundo con un acompañante de área más seguro que íbamos a perder un poquito en el medio pero eh íbamos a tener el mayor potencial ofensivo con el cambio de Prieto sabíamos de que iba a ser un día y vuelta entre Prieto y Otalvaro y bueno eh considero que siempre tenemos esa posibilidad de de modificar para para bien y y bueno se consiguió de nivelar el el resultado a través de de los de los cambios y los dos cambios que metiste fueron determinantes porque los dos terminan haciendo asistencias para los goles eh eh de cabeza y y y Richard Prieto con la corrida para el para el gol del triunfo sí 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 eh uno también sabe que 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 arruga está haciendo un buen partido lo mismo de Danilo Santa Cruz pero necesitamos y bueno eh se consiguió y estamos contentos por el hecho de que eh los jugadores también que que entran del cambio puedan dar ese aporte que es muy importante y Facundo Obrera ¿Qué nos puedes decir de él? Gran momento es el goleador del equipo ayer peleó todas en el primer tiempo solo después ya en compañía de Fleita pero está en un gran momento Sí es muy importante para el jugador sentirse respaldado y y con confianza eh nosotros el primer día que llegamos a un acto estamos teniendo en marcharla continua que es fundamental tratar de de hablar de la jugada con el jugador es una de las partes que a mí me gusta hacer y bueno de él nunca perdió la posibilidad de arrancar por cosas del fútbol le tocó jugar eh y bueno el primer partido marcó dos y volvió a repetir el día de ayer Pedro sin cambiar nombres eh acomodaste de otra manera en el arranque del segundo tiempo el equipo cuando Palau retrocede un poco más lo metes al medio arruga lo pasas a Danilo más a la izquierda pero después salen los dos uno dice estando bien son los que marcan la diferencia nacional arruga Danilo pero después fueron cambiados ¿Qué no te gustó de cómo se acomodó el equipo por eso esas modificaciones que te decía Francisco para para ponerlo aprieto y a a fleitas arriba? Realmente cambiamos la figura cuatro tres tres eh quería tener un poco la posibilidad de tener más la pelota y y los los pelosazos verticales o las en el momento que salteaban en línea eh ellos eran muy eh tenían trabajada la pelota entonces en el caso de los dos de uno eh pero el transcurso del partido se fue gastando ya en los minutos setenta tanto arruga como Danilo no encontrábamos la pelota si eh tenían la obligación de retroceder un poquito más pero eh con la modificación que que hicimos yo creo que el equipo fue al más vertical y bueno son situaciones que que manejamos siempre para para beneficio del equipo ya sea los cambios o el cambio del sistema durante un partido. Eh te quiero consultar sobre dos jugadas puntuales una eh la el penal que la gente de Olimpia reclamó el tirón sobre la la mano del hombro sobre Adelio Zarate ¿Cómo viste esa jugada? Y la otra ¿Llega hasta a ver el pisotón de de Fernando Cardoso que se dio allí en cuando cuando se se enfrentaron prácticamente y se ocurrió este este hecho de de discusiones allí entre los jugadores? Sí, realmente el el primero me quedan un poquito lejano y de manera eh muy de costado no 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 lo vi bien eh el 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 posible penal eh con respecto tampoco pude visualizar por la distancia el pisotón que en el que hubo eh pero fueron situaciones que se dan eh situaciones que se dan y bueno yo considero que siempre el jugador tiene que estar activo eh pensante eh no caer en esa tentación de 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 un agarrón y por respecto a los otros o creo que pasan algunas situaciones eh al cual tampoco nosotros de una distancia no visualizamos de la mejor manera. Pedrito y los 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 ausentos tenés dotación completa perdón por la pregunta o por ignorar. Sí tenemos eh plantel completo eh necesitamos de 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 todo por el hecho de que va a haber una seguibilidad de partidos y y bueno esperemos eh seguir por esta senda que es buena eh conseguir estos buenos resultados que nos ayuda a pensar de que nos podemos posicionar de mejor manera en la tabla general. Guaraní viene el sábado. Sí, 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 Guaraní es un equipo fuerte, un equipo difícil y bueno vamos a prepararnos, tenemos tiempo suficiente para probar ese partido. Buenos saludos al aire y éxito, gracias Pedro, muy amable. Gracias Arturo Bando. Gracias Pedro Sarabia Nacional, dos jugados, dos ganados con Pedro Sarabia. Así es. Sí, con cuatro goles de Bruera. ¿Y quién es? El buen momento del atacante. ¿Y quién es? Ya te vas a decir goles de circula. Veintitrés años vino del ascenso de Argentina. ¿Pero no sabe mi opinión? No, 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 acá no. Simplemente contamos lo que conocemos de él. Vino del Bruno de Adrogué. Sí. Pero son jugadores que aparecen, lo mismo el central, Bruno Cabrera, que también vino del ascenso argentino. O sea, en realidad, asciende con barracas y... Sí. Él habrá recomendado. Sí. A él le dijeron y él trajo. Claro, sí, en la búsqueda. Con el propio Bonet. ¿Cuántos partidos Olimpia ganó en los últimos quince para uno? Y le ganó a Tacuari en este campeonato. ¿Y de quién más? Y después paramos de contar, en cuanto a victorias. Le cuesta, una enormidad, increíble. Ayer lo de Richard Ortiz al terminar el partido fue fuerte, en cuanto a sus declaraciones. Cuando dijo... Tengo vergüenza. Me da vergüenza. Somos inocentes. No podemos jugar así. Tenemos que hablar, no podemos jugar así. ¿Qué es lo que pasó con Zarate? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál de los Zarate? Adelio. Adelio. Y... Y Adelio estuvo... Flojo. Flojo, pero no fue el único. Hay jugadores que no están aprovechando su momento en Olimpia. Y tuvo errores puntuales en la jugada de los goles. Sí, sí. Él termina perdiendo las pelotas. Es más, es más, pierde una pelota antes que no termina en gol, también. Una que se la lleva a Rúa. Soy muy inocente. La verdad que nos faltó carácter para jugar esta clase de partido. Así que... Siento vergüenza. Nos pudimos de... Hace tres, cuatro partidos locales. Acá no podemos ganar. No podemos jugar así. Así que seguramente vamos a charlar hoy y mañana y después ya ver qué hacer. ¿Consideran que regalaron el partido hoy, Richard? La verdad que sí. Tuvimos tres, cuatro chances el primer tiempo y no nos pudimos convertir. Pero bueno, lamentablemente perdimos otra vez y... Y bueno, ahora a pensar lo que viene. Fútbol a lo grande. Y de mí que se olvidó el campeonato. ¿Jugó mal ayer o Nacionalizó? Jugó mal. Jugó mal. De hecho, el partido en sí no fue bueno. Yo coincido con lo que decía Pedro Sarabia, que no fue vistoso porque jugaron los dos a ser muy directos. Ese primer tiempo fue... Y a los dos los vi apurados. Y en el apuro se cayó mucho en el error. Mucha imprecisión. Y en Nacional, lo que hizo bien en el segundo tiempo, sobre todo, fue aguantar mejor armado y buscar las ocasiones. Por eso le termina saliendo bien el cambio de Prieto, porque con la velocidad que tiene, le complicó a Tálvaro. De hecho, hasta la jugada del gol se da de esa manera. ¿Y por qué Silva es así, Ale Silva? Son preguntas. De los que están bajo, le ponemos la lista. Porque Ale Silva es llamativo. Ale Silva ya viene, y después vamos a ir al partido de octubre de resistencia que tuvo el niño. Viene, no viene bien Ale Silva. Y algo pasa con él. Y el dato de los cambios... Porque es titular. Es evidente, Arturo. Yo contaba, mirando los partidos, no recuerdo la cantidad, pero estaba contando todos los partidos desde que arrancó la temporada entre Copa y Torneo Local. Campeonatos son nueve fechas. Son nueve partidos. Más le agregamos siete partidos de Copa de Olimpia. ¿Cuánto? Dieciséis partidos. Salvo el partido contra Sol, la regularización en Ciudad del Este, en donde Olimpia hace dos cambios obligados muy temprano porque se lesiona a Salcedo y después se lesiona a Luis Cáceres. Fue el único partido donde no le sacó a Ale Silva. Después, en todos los otros quince partidos, o por lo menos donde arrancó de titular a Ale Silva lo cambió. El primero, Fabián, compañero, cuando sale, pone cara de pocos amigos, como se dice en la versión de Luis Cáceres Silva, como diciendo, ¿por qué me sacan? Me voy a incluir, ¿por qué lo sacan? Yo me voy a incluir. Me voy a incluir preguntando, ¿y por qué le sacan? Pues tenemos acá a Ale Silva. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan? Y lo sacan. Algo pasa. Algo pasa. Yo creo que no, como está jugando Ale Silva no tiene motivo para molestarse hoy. Yo creo que no es un capricho de Julio Cáceres. El primero cambio, cuando él salía y nosotros veíamos que salía, tenía cara larga, porque me sacan, yo soy Ale Silva, acaso el que entra. Pero no puede ser casualidad que en los diez, doce partidos, sea uno completo y el resto lo saquen. Las veces que arrancó de titular Salvo Sol, lo cambió en el segundo partido. Yo voy más. Yo creo que en muchos partidos le regaló la titularidad a Cáceres. Es más, yo creo que cuando llegó Cáceres, él en algún momento dado, Cáceres le sacó de la titularidad. Ni concentró, creo. El año pasado, cuando asumió Julio Cáceres, sí. Estaba muy bajo ya en esa época. Sí, le llegó a sacar en algún momento, sí. Sí, estaba bajo ya. Pero ¿sabes qué pasa? Apuntando a lo que decís, Deni le regala la titularidad, pasa que tampoco Julio Cáceres encuentra competencia para él. Le prueba a Brizuela, no rinde. Le prueba a Vera, no rinde. Se da una situación particular. Juega a Le Silva y todos apuntan a Le Silva. No juega a Le Silva y se pide a probar a Le Silva. ¿Por qué no está? Porque es así, o sea, es el jugador diferente y se tiene que esperar si o no su día. Es cierto, no debería ser así un jugador profesional. Así es. Pero vos le tenés en el banco y le buscás. Le tenés en el equipo y no le encontrás. O sea, es raro. Está muy estático últimamente. En la Copa ha hecho goles importantes. Y los que están también allí, como bien decíamos, no hay uno que le pueda hacer el sombra hoy. Pelea, perdón. Acá da el dato, Gerardo. Diez derrotan en sus últimos doce partidos, diputado Olimpia. Sí. En para uno. Sí, y después empató con Libertad. Y solo cuatro puntos en treinta y seis posibles en para uno. Olimpia hizo solamente cuatro puntos sobre treinta y seis posibles en para uno. Ahí está, sí. Menos del doce por ciento de efectividad. Terrible, fatídico. Sí, sí, sí. No es la razón, pero no mienten, los números no mienten. Diez derrotan en sus últimos doce partidos, diputados, solo cuatro puntos, treinta y seis posibles en para uno, Olimpia. Y lo de Ale Silva no es algo más, no es un jugador más. No. Él cuando le dijo a Olimpia le iba a demandar y después se llegó a un acuerdo, se enojó porque no le pagaban. Olimpia lo acordó con él, se enojó un acuerdo, una regla. Yo no creo que pueda tener incidentes, porque dice el presidente Cardona, nosotros cumplimos. Yo no le veo a Ale Silva no cumplir por una cuestión económica. No, no, no creo. O por un incumplimiento, porque es un jugador profesional, muy bueno. Como dice el niño, si juega o no juega. Y si aceptó, ya sabía las condiciones en las que aceptó también quedarse, porque sabía que no iba a ser Disney de un día para otro Olimpia. O sea, sabía que se quedaba en una situación complicada igual, más allá de que el presidente haga el esfuerzo en este momento de estar al día. Pero es del, 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 de los que venían ya en Olimpia. Sí, sí, sí. Estamos hablando con una historia en Olimpia. Sí, es de los referentes. Esa es la palabra, uno de los referentes de Olimpia. La Agrícola de Ares Seguros Generales. Siridad en seguros, Averia Mariscalópez, 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En Emsa Inmobiliaria, podés ser propietario de un loto y mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información en redes, arroba Emsa Paraguay, Emsa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Zidane, Newnix y Newnix Zidane tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delazolvera.com.py Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejollas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Subellala, Casi, Arreídos de Maya, Asunción y Sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543-Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad y uno de los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Moras, Quina Morquio, Sucursal, en Artigas, Casa Sergento Martínez, teléfono 227-37-8. Decidí prestigio y calidad de Exigimpa con más de 40 años, llevando energía al país. Impaco. ¿De qué nos habla, Pancho? Semana Santa, ahorra en grande con el Ahorrazo, paleta de cerdo por kilo, 15.900 guaraníes, masa para chipa por kilo, 18.750 fideos federal por kilo, 3.500 y comprando a partir de 6 unidades, 3.300 guaraníes. El pack de cerveza Pilsen, lata de 269 ml, 32.900. Ofertas válidas del 8 al 11 de abril en el Ahorrazo. Encontrás precios mayoristas y gran variedad. Intermedio a estas horas, señores, están jugando Fernando de la Moray a Terá, en el barrio Palomar, 88 minutos de partido, 0 a 0. En encarnación, en cancha de Petirossi, allí es el local guaraní de Trinidad y le está ganando 1 a 0 al 2 de mayo. Partidos a estas horas de la intermedia. Segunda derrota consecutiva al 2 de mayo en el campeonato hasta aquí. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresá, registrata, empeza a jugar y ganá. La Caja Mutual, viaja hasta vos. Nos preparamos para estar contigo en la capital del trabajo, en la ciudad de Coronel Oviedo. Hoy nos vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información, seguinos en redes sociales o llámanos al 218 4000 Caja Mutual, viaja hasta vos. En Paraguay, Pirelis, el centro del leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Localón, Soñembecio, Adeleste, Encanación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelis, el centro del leumático. Farmacia Catedral te acompaña en esta Semana Santa y te premia con 20 vales de combustible de 300.000 guaraníes cada uno, termos y kits de productos. Todas las compras que realices a partir de 30.000 guaraníes hasta el 11 de abril acumulan cupones electrónicos para el sorteo del 12 de abril. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Qué olimpia quedó rezagado? Quedó en 14, sí. Quedó rezagado y ya... Sin libertad llega a ganar contra Solva a 11. Y si Cerro gana le saca 10. Si gana hoy a General Caballero. ¿Pero el límite de que me pasa a despedirse el campeonato? Yo creo que anoche se despidió. Y anoche se terminó. Es muy difícil. Yo creo que anoche se despidió. Está comprobadísimo que no le alcanza el plantel. Julio Cáceres no puede hacer magia. Yo vuelvo a caer en los jugadores que tienen su oportunidad y no la aprovechan. Yo recuerdo el caso puntual de Santiago era cuando charlaba aquí con nosotros, previo a que se oficialice su vuelta a Olimpia. Y él como que daba a entender con sus palabras que si venía era para ser titular para jugar. Que él no quería salir de un lugar donde estaba teniendo continuidad. Pero las veces que juega, ayer no acertó un pase de dos metros, perdió una pelota. Pero yo quiero ahí salir al lado del jugador. Muy pocas veces se le dio oportunidad a Melovera, como se le dice. Pero es como le da oportunidad. Y los primeros partidos después le quitó a los 20, le metía a los últimos 15. Pero no es que juega, pero no es que juega. Pero sabe que le pone... Pero le pone en una posición... Esperanla un poco. Le pone en una posición donde él no siente. Le ponen volante por afuera. Él tiene que ser media punta a uno de los delanteros. Y le ponen volante por izquierda, que tiene que bajar a marcar. Y no siente eso. Ayer terminó, arrancó de cierto, le puso por izquierda cuando cambia. Pero después se mete por el medio y tampoco. Pero si los minutos que tuvo no fueron 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos finales. No. Yo recuerdo que siempre 15, 20, media hora... Entró a jugar Copa contra Vallejo incluso. Claro, poniéndole a él por afuera. Él no es su posición por afuera, Pancho. Son como para que termine rindiendo. Rindió en ese primer partido donde deslumbró con aquel pase contra Vallejo. Un pase bueno. Después... Nada más. Hoy ni para jugo. Bueno, pero está bien lo que dice Bajo. Cierto, pero ni para jugo no. Pero qué es lo que dice. Vamos a... Espera, espera, espera. Futbolísticamente no está rindiendo. Espera, no usemos los adjetivos, calificativos, porque tenocinamos a ser esclavos lo que decimos. Y la vida me enseñó a ser muy cauteloso en eso. Es contra Pancho. Deslumbró, dice. La puta. ¿Sabes lo que es deslumbrar? Busca en el diccionario, Pancho. Deslumbró significa deslumbró. Buscame algo más grande que deslumbrar. No, deslumbró. Metió una asistencia muy buena. Sí, que en los 20 años. Pero no. Llamó la atención. Llamó la atención. Nos llamó la atención. Y nosotros mismos. Nosotros mismos. No, pero para mí no deslumbró Santiago Verdad el que vino a la Olimpia. Una buena asistencia. Una pelota. Hasta ahí nomás. El que deslumbró en la Olimpia por momentos fue Are Silva. Con ese pique, esa corrida y su gol. Ese deslumbró porque tenía pasaje. Que me disculpe, Pancho. Sinceramente hoy, por mí lo verás, es jugador de... O sea, ese es de la población, si se lo conoces. Es jugador de equipo chico. No, no, no. Una cosa es Almirante Brown y otra cosa es Almirante Brown. Hace su regate, su cañito. Veíamos su resumen acá en el pie. Y la titularidad. Pero se puso la camiseta de San Lorenzo aquí en Rayedito y no funcionó tampoco. Perdón, pero Almirante Brown. Pero a lo que vas a decir, ¿por qué no le da titularidad? No le hace sentir, no le da confianza. Pero ¿y cómo le vas a hacer sentir titular a un jugador que no aprovecha su momento? Pero ¿cómo aprovechas y le ponen una posición donde él no puede jugar bien? Julio Cáceres, cuando llegó Julio Cáceres y Fernando Cardoso era uno más del plantel, llegó y lo puso. Y Fernando Cardoso, Fernando Cardoso se ganó su lugar cuando llegó Cáceres. Pero le ponen una posición donde él conoce. El jugador sabe que está en un jugador. Si le pone a Fernando Cardoso de lateral derecho, no va a rendir también. El jugador sabe que está en Olímpia y que no va a tener 30 posibilidades. En Olímpia yo no sé si vas a tener tiempo de elegir dónde jugar. No, es que no... Espera, espera, espera. Vamos a analizar lo que dice Denny. Ustedes se encaprichan. Ustedes son caprichosos. Niño Jorge se respeta, pero dice el niño, juega, puede rasgar bien en otro equipo. En otro equipo. No en Olímpia, por algo se fue. Yo me acuerdo a Santiago Vela, ¿el mismo Santiago se llama? Santiago. Que bibleaba muy bien. O bibleaba, es bueno técnicamente. Primero y pocos partidos de Olímpia en la primera etapa. Santiago enganchó y se metió, creo que en para uno hay un partido. Arrancando por izquierda. Brillante, arrancando por izquierda. No, porque dice que no puede jugar y como que se olvidó de jugar al fútbol porque lo pone por los costados. ¿Por qué no le puede respetar a Denny? No, es que... Te doy otro parco a tomar a Olímpia. No puede respetar a Denny. Encima tenemos el mejor ejemplo. Perdón Pancho. Tenemos el mejor ejemplo en el propio Denny Caniza. De que un jugador no se puede perder porque le cambias de un perfil o cinco metros más. Pero si hay jugadores. Entonces no puede jugar un equipo como Olímpia. No puede acomodarse cinco metros más. Está en Olímpia. El formato que juega Olímpia no puede jugar. En su mejor momento, Chelo, Stigarribia en el centenario lo hace marcar como un volante mal izquierda. Tata. Mal Chelo. Dos cero. No, no sintió. Ahí está. Y se me dejó un momento de Chelo. A Chelo. Se le dejó a Chelo. Le puso en un puesto que no. En un puesto que no. En un puesto que no. Lo que dice Denny Caniza es que defienda el jugador. Y usted dice que tuvo la oportunidad. Le dice Denny Caniza es darle más continuidad a lo que dice. Más continuidad en la posición que él pueda rendir mejor. ¿Entendés? Si no, no le vaya a poner. Entonces tiene que cambiar su esquema por un jugador. Porque no juega con un enganche Julio Cáceres. Y no va a jugar entonces porque no lo puede jugar. Y verá era enganche en Almirante. Te doy otro dato más de este Olímpia. Derly González, ¿dónde le ponía a Cáceres? Por afuera, por los costados. Después le quitó porque no sentía la marca y le puso delantero donde más rinde. Pero yo recuerdo que a Derly en un momento donde Olimpia necesitaba ser ofensivo. Partido de Copa. Sí. Cuando lo puso a Recalde con Paiva arriba. Paiva. Y le hacía volantear a Derly. A Derly. Y se la rebuscaba. Exactamente. Entonces yo digo, si un jugador estaba en un equipo grande como Olimpia, con pocas chances, y por lo menos rebuscate si no es tu puesto. Ayer perdió pelotas Santiago Vera, que no tienen que ver con la posición. Ayer perdió pelotas con su sombra porque se enredó solo, perdió un par de pelotas, y el hincha de Olimpia le perdió la paciencia. Sí. Totalmente. No tiene que ver solamente con la posición. Yo voy al punto de que él está en Olimpia y el jugador sabe de que cuando está en Olimpia, si no es un referente, una vaca sagrada, va a tener, es como los juveniles. A mí lo que me extraña, es lo que me extraña de ustedes. Olimpia recuperó porque no puede incorporar nuevos jugadores. Si vos te pones y decís, este es mi plantel que tengo, y necesitamos recuperar, por eso volvieron. Es así. Ustedes tienen que saber cuál es la realidad, no defendiendo a Olimpia. Hablo de la situación. Es que se dio así. Tenía que repatriar, como se dice, jugadores que estaban. Yo no quiero ser malo, no voy a dar otros nombres, pero estoy convencido, seguro, que si Olimpia podía contratar dos o tres que hoy están en el plantel, no iban a estar. Se iban a ir a préstamo y iban a venir otros en ese lugar, como pasó antes. Pero como lo tiene que recuperar porque no puede. Olimpia no tiene más que esto. No. Y tiene que ajustarse a lo que tiene. Y jugadores, y justo ahora está en baja algunos jugadores. Y jugadores en quien confió Olimpia, que podía darle una mano importante, están muy por debajo de lo que en realidad pueden dar. Ayer Walter González otra vez el gol y nada más. Y no me digan que a Walter González no se le da oportunidad. Pero Walter González perdió la titularidad. Y como juega, yo creo que hasta ser su frente puede perder. Y el gol que se brita. Sí, pero... El gol y nada más. Y ahí quedó. Después, porque... Y esto lo charlábamos con Denis después del clásico. Cómo Olimpia perdió aquello de aguantar la pelota arriba cuando salió Derlis. Porque Olimpia juega mucho a la pelota larga, al juego directo. Y Derlis tiene una facilidad para aguantar una inteligencia para poner el cuerpo. Y eso Olimpia no encuentra. Ni en Paiva, ni en Walter González las veces que lo reemplaza. Y hoy con Paiva bajo, con Walter González bajo, y el ataque de Olimpia cada vez es más Derlis dependiente. ¿Sabes lo que pasó con Olimpia? La expectativa que creó Paiva, su gol, entraba. Se llegó el crédito de la confianza. Sí, de entrada. Porque si él entraba de otra manera, más... De menos a más. De menos a más, como dice Denis, hubiera sido. Pero cuando entra y go ya todos los ojos puestos en él. Y así fue en Paiva. No puede ser casualidad, repito la información de Olimpia, los puntos que hizo jugando en su casa, independientemente, 10 derrotan sus últimos 12 partidos diputados en el cancha de Olimpia. Ayer quedó solo 4 puntos de 36 posibles en Paraguay. Esto es para que se bendiga, ¿cómo se llama? Sí. Sí. Algo a lo que dijo el niño. 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 Algo a lo que hizo Racing. Algo a lo que hizo Racing, el brujo. Algo a lo que hizo el brujo, sí. Algo a lo que dijo el niño. 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 Yo recurro a todas las religiones. Traigo a un país, traigo un cura, traigo un manchuto, brujo, bruja. Algo pasa porque los carnos, tantas maldiciones encima. Algo pasó. Algo extra futbolístico. También por su parte de los futbolísticos porque los jugadores tienen los suyos. Pero hay algo. O si no que siren para uno y que vayan al defensor a jugar. ¿Sabes por qué queda más en evidencia lo del mal momento? porque Cáceres hace el cambio y los cambios que hace no le resultan no son soluciones o no fueron soluciones y Sarabia hace los cambios y los que entraron elevaron el equipo y terminaron haciendo dos pasegoles sin tampoco ser un Nacional exultante pero lo poco que tuvo aprovecho porque vos decís y quien es la figura el gran nombre que tiene Nacional y no es jugar equipos puedo olvidarme pero vos repasas el segundo tiempo y yo rápidamente no encuentro una situación clara de gol que haya generado Olimpia una que baja que sale mal Rojas lejos y baja y va a tirar afuera Gamarra tal vez la única de una pelota larga ya cuando se iba al partido salvo los errores de Rojas de Santiago porque el que más apeligró para Olimpia también aparte del gol de Walter González ayer Santiago Rojas no estuvo y estamos hablando mucho de los chicos o de los no tan chicos pero que no son titulares pero también los que son o en algún momento fueron titulares están muy por debajo ayer Otálvaro no fue ni sombra de lo que suele ser Otálvaro suele pelotear al rival con centros con la derecha con la zurda ganando raya de fondo ayer Otálvaro a duras penas anda peleándose con todo el mundo y jugando poco la parte física está golpeando duro se nota que empieza a sentir Olimpia el rigor y a lo que dice el niño comandante en Colo Colo un tiempo plantaron ruda alrededor de la cancha y cerca de la banca titular para orientar la mala suerte Colo Colo y resulta que va a ser todo ¿y cómo le fue? Creero reventar Creero reventar Creero reventar Creero reventar En Santanín una vez a la hora le metieron zapo en el vestuario Olimpia para la noche de los zapos en Santanín y ese de los gallos ¿qué fue el equipo Galo? ¿Mineiro? Minero y el gallo en el vestuario el día anterior no se dieron cuenta que tiraron un gallo ahí los brasileños son de hacer mucho eso ellos sí son y había un técnico muy famoso que tiraba el cerebro a Santanín del torneo cerveza y uno de los jugadores le dijo yo no creo en esto no lo voy a hacer técnico cuyo nombre no voy a decir ni me van a decir yo le aprecio mucho ¿y técnico brasileño que dirigió acá? tiró yo no voy a dar el nombre le decía ven para acá ya estaban los pitas pero ¿cuántos brasileños vinieron acá? como 60 hasta ahora vinieron mucho pero 60 hasta ahora vinieron muchísimo nunca se comprobó los jugadores guardaron silencio está bien el que me contó me dijo yo no voy a tirar la cerveza en el banderín agarraba la cerveza a mí me contó le hago la película la imagen el que me dijo yo no lo voy a hacer porque eso es raro y le dijo yo no te quiero imponer es que no lo voy a hacer le digo este señor yo lo respeto mucho no haga cosas que yo no quiero hacer agarraba y tiraba en el banderín en el corno si vos no te hagas el tonto disculpame tenis porque este técnico está en cabalero 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 tú viste si no cubillas sacarlo cubillas con los verdes muchas cosas tenían pero hay que se ponen la misma ropa que nos cambian que toma agua y deja ahí el agua pues ¿sabes quién deja el agua ahí? al borde del área ¿sabes quién es? del área técnica yo tenía uno pero no ahora me vamos a la pausa apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable no formes parte de la ilegalidad aposta.ili aposta legal aposta sin riesgo en tu pi vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa la sopa y todo lo que quieras en semana santa hasta el miércoles 13 elegí tu combo ideal tatacuás hornos microondas juegos de ollas y mucho más te esperamos en bollena esquina músicos del chaco de 7.30 18 horas o llamanos al 569 9000 la gente sabe cerámica itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica itagua ventas al 0982 104 287 y 021 607 151 encontrános en Instagram como arroba cerámica guión bajo itagua y en la web cerámica itagua punto com punto y cerámica itagua 100% pasión en castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos castrol magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontralos en los mejores lubricantros del país acorda tus a castrol magnatec y anda tranquilo gustavito viste Luis Carazale voy a tener el teléfono Luis Carazale detrás del arco de Colo Colo te acordás que nos mostraste en vivo Luis Carazale que tenés en la intermedia niño los marcadores finalizaron los partidos fue victoria de Guaraní de Trinidad 1 a 0 ante el 2 de mayo el partido se jugó en encarnación en el estadio de Petirossi Fernando de la Mora en el barrio Palomar empató ante Aterá 0 a 0 con esto Independiente y Luqueño son los líderes 6 puntos para ambos en el caso de Fernando de la Mora fue a 2 puntos para Guaraní de Trinidad sus primeros 3 puntos Aterá suma su primer punto igualmente y misma situación para el equipo de Fernando de la Mora Fernando fue a 2 Aterá a 1 ambos con empates 2 para Fernando de la Mora y primer en el caso de Guaraní de la Trinidad su primer triunfo muy bien niño Luis como te va hola Arturo querido como te va estamos hablando de los bueno los Olimpia hizo cuantos puntos 4 de los últimos 4 de 36 posibles para 1 que decía vos Luisito Carazales detrás del arco de Colo Colo fuimos para el partido Paraguay Chile al partido de Colo Colo era previo a la transmisión cruzamos el campo de juego y nos mostraste el lugar donde habían enterrado sapos detrás de los arcos ¿te acuerdas de eso? si en vivo y en directo una maldición que ha dicho o sea de paso no sirvió para el partido de Paraguay porque Paraguay terminó boleando ese partido pero enterraban sapos ahí como técnico sapos sapos estamos yendo a Mallorquín Arturo ah que bien muy bien si te estamos escuchando en ruta Sebastián mi hermano que ayer estuvo cumpleaños Nico mi hijo ah saludos a Sebastián el cumpleañero y ahí va a estar Víctor Luis de Alba en el pleón Mallorquín vos crees en estas cosas Luis? yo la verdad no es que creo mucho pero si hay por ahí alguna cuestión que que echar mano si recién nos acordamos de Costa Rosario en la mano ¿te acuerdas? ¿cuál? Gustavo Costa Gustavo Costa no quería agua en área técnica dice Carlos con el Rosario en la mano que pegaba la vuelta siempre tenía que completar el círculo en el área ¿te acuerdas? si pero dice Carlos cuando ataca el rival pega una vuelta Gustavo Costa cuando ataca el rival pega una vuelta Gustavo Costa no quiere que haya agua en su línea técnica limpio debe estar dice limpia la eh si así es si señor y si señor eh qué tema este vos siempre repito lo mismo la maldición Umba vos sabés si si el de Benfica mientras eh te esperan a Luis Luis Carazales pero no sea Pancho ni sea vos sabés la historia es la historia más emblemática de las maldiciones me contaste esas historias de 7 años enana Tony Mura vos sabés la más emblemática de todas si vos me contaste como no voy a saber si la sobre feliz viaje Luisito un abrazo un abrazo a la mesa un abrazo ya sabés en ese partido se comió el sapo Vidal entonces se va a dar autobol y soltero ahí está la historia del sapo ¿cuál del topo? el otro le hacía cerveza bien llamativa tema de la cerveza pero para que gane su equipo para que pierda el rival como la cerveza de rama no hay que el gigantón el gigantón el gigantón le dimos le dimos pocas posibilidades que nos que nos lleguen a atacar pero bueno realmente a veces estudia hacer goles y otras veces también virtud del arquero de poder tapar muchos mano a mano y muchas pelotas difíciles de tapar que lo hizo de la mejor manera y bueno creo que capaz se fueron más contentos de ellos que nosotros con ese puntito y por la forma del formato del partido propiamente hasta lo pudieron haber ganado sobre el final ¿se valora al final el punto o se lamenta más? así como decías al final a ver sumar siempre es importante ¿no? es real hoy dos se tiene que sumar la tres y por todo lo que generó lo que creó bueno sumar la tres hubiera sido lo mejor para nosotros y hubiéramos estado más que contentos ¿no? entre el rendimiento y sumar esos tres puntos pero bueno nos quedamos con uno y bueno tenemos que seguir mirando para adelante que se están haciendo las cosas bien que se está haciendo un equipo agresivo tanto para defender como para atacar y bueno seguir por el mismo camino y seguir corrigiendo y buscar ese ansiado triunfo ¿no? que le va a venir muy bien al club a los jugadores a todos los que estamos del día a día ¿qué situación no Sergio digo la que se dio ayer porque ya te quedaba un solo cambio tuviste que solucionar prácticamente sobre la marcha una urgencia porque se lesiona al horno y se lesiona a Jorge González tus dos jugadores por el sector izquierdo ¿cómo cómo cómo viviste esa situación? previamente habías consultado le habías preguntado a uno de ellos si estaba todavía finalmente no se da pero son cuestiones que tenés que resolver sobre la marcha prácticamente sí a ver Torito te estaba cansado no no vos fijate que cuando él me avisa que está con una molestia después de la carrera el gol lo de sí lo de Rodrigo sí avisó que sí que ya no no la había apretado y bueno y ahí nos quedaba un cambio por suerte porque era si nos hubiéramos quedado sin cambio se hubiera peligrado hasta ese punto no obviamente porque ya tiene gente muy rápida arriba sí Sergio de todo un poco el sábado ante Olimpia ¿verdad? sí sábado 18 ante Olimpia en 12 de octubre en Itagua y la cancha incide ¿cómo está la cancha del 12 Sergio? yo creo que se ve ayer cómo está se ve bien una cancha rápida una cancha linda yo pregunto pregunto sin ninguna mala intención pregunto bien no 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 Arturo no no bien el campo de juego se cuida tratamos de pisarlo lo menos posible para que para el fútbol que nosotros queremos jugar si la cancha la tenemos malas condiciones nos perjudicamos nosotros mismos por la calidad de jugadores que tenemos la realidad entonces tratamos de darle mucho énfasis el presidente también trata de darle mucho énfasis en cuidarla y nosotros bueno entre las posibilidades de entrenar poco ahí para tenerla bien para los partidos está bien Sergio vamos a faltar lo futbolístico pero si no no podemos capar de lo emotivo Olimpia el hincha Olimpia te quiere mucho Sergio si a ver no podemos negar el pasado que tuvimos como jugador pero te quiere y te quiere capar la mitad de los hinchas que está hoy en día no me vio jugar pero ya los 30 y 40 no nos vieron en esa etapa del 2000 y y a mi regreso de verme jugar después del cariño de ellos uno fue recíproco dentro del campo de juego ¿qué vos sentís cuando te aplauden y te cobran tu nombre cuando sos rival de Olimpia? y a ver trato de de ser un poco frío para no salir de de que las emociones no te jueguen ¿no? porque al final de cuentas somos seres humanos y vivimos de emociones nosotros también es una realidad sí así así tiene que que tratar de de agradecerles a ellos y bueno después en frío uno bueno la pucha la gente te quiere te aprecia como todo tenemos de todo que te critica que te aprecia que valera lo que hiciste de todas las partes pero sí siempre es lindo jugar contra los grandes y bueno la imagen es un lugar que tuviste la suerte de compartir dos grandes planteles que supieron ganar cosas bueno Sergio seguiremos charlando hablándolo de Olimpia el sábado 16 recibiendo en 12 de octubre la Olimpia que comienza como a despedirse del título por la nueva derrota experimentada ayer dicho sea de pacho chao Sergio gracias por tu tiempo muy amable como siempre abrazo grande duro gracias igual Sergio no le pregunté la cábala a Sergio otro otro tenido que pero no hay tenido que no tenga cábala vos tenés cábala no 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 tengo cábala de qué pues y cábala como técnico como jugador no sé pero siempre hay una costumbre de la boca de jugador si llega a ganar repetir lo que hiciste durante la semana en ejercicio entrenamiento horario un atuendo alguna ropa y repetir exactamente pero no vaya a ser y que bueno tenés no hay jugador pero eso ya forma parte casi de una cábala es una cábala de todo el mundo los técnicos que no quieren reconocer los jugadores te dicen costumbres pero forma parte de los horarios mismos y si esto y gane y si perdés ya no te lleva más no y ya cambié que más si podés así te va si llegan 3 en la mañana y si perdés a las tardes a las tardes a las tardes o sea tipo así le busca la vuelta uno está recibiendo acá por 6 sábados no queremos distraernos mucho pero vale la pena el tema de los cabaleros porque cuando le dije a Luisito Carazales lo de Gutmann es lo más emblemático del mundo y su alrededor y de todo el planeta no existe quien resiste lo de Gutmann la manera en como le dijo comentado en todo el mundo comentado en todo el mundo Luis Carazales le es Gutmann la maldición Gutmann cuando le dice ah me olvidé decirle y le dice y se mira lo portugués como y le dice terrible de la cara a Carendú está Víctor Villalba dije bien Carendú 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 Víctor Villalba buenas tardes que tal Arturo buenas tardes el saludo a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental ya estamos aquí en el estadio Carendú para hacer una primera recorrida antes de lo que va a ser la gran cobertura en horas de la tarde para el partido que arranca a las 18 entre General Caballero de Mallorquín y Cerro Porteño desde que llegamos a la ciudad se siente la calidez del pueblo de Mallorquín y la gran expectativa que se tiene por esta histórica visita de Cerro Porteño aquí a Mallorquín en su momento ya jugó el ciclón Copa Paraguay pero obviamente este contexto supera aquella situación porque hablamos del primer partido oficial de primera división en este estadio que realmente luce muy coqueto se nota que se trabajó con todo para cuidar hasta el último detalle aquí en el estadio Carendú y que tiene capacidad para 10.800 personas la pintura impecable en todos los sectores el césped aquí al costadito porque podemos estar a unos metros detrás de la alambrada ya desde bien temprano se nota realmente que lo hicieron con mucho esmero y que esperan lógicamente que estas visitas sigan siendo frecuentes prácticamente a estadio lleno como hoy así como están las cosas se va a dar aquí en Mallorquín aquí quiero saludar a la persona que me recibía apenas nos veía entrar y ya se acercaba a saludarnos amablemente porque ve permanentemente las programaciones de fútbol a lo grande tanto en NPI como en Telefuturo ¿cómo está? buenas tardes encargado del estadio colaborador de la directiva ¿cómo está? para la audiencia de fútbol de lo grande buenas tardes buenas tardes para la audiencia y para los televidentes también soy el abogado José Salinas un colaborador un soldado de la comisión directiva así que es un placer recibirle a ustedes y esto va a ser una fiesta vamos a tener muchísimas novedades acá comentarte nomás por ejemplo que tenemos las tres campanas más grandes de Sudamérica que es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de nuestra comunidad ¿verdad? y vamos a tener un tañir de campanas antes del inicio del partido o sea que va a ser una fiesta después se va a tener un alto cultural previo al partido ¿verdad? y estamos muy felices por recibirle a los visitantes por recibirle a los simpatizantes serristas ¿verdad? y espero espero un buen comportamiento de ellos porque nosotros vamos a comportarnos muy bien vamos a recibirle como hermanos como familia por sobre todas las cosas porque el fútbol es familia el fútbol es pasión el fútbol es diversión y el fútbol es ejemplo para los chicos ¿a qué hora empiezan los actos más culturales? y sería 6 menos 5 sería en los actos culturales está todo previsto ¿verdad? y el tañir de las campanas sería a las 6 y 5 más o menos ¿verdad? que se va a escuchar por toda la ciudad ¿verdad? porque te imaginarás la campana más grande de Sudamérica tenemos acá ¿verdad? entonces se escucha a 5 kilómetros se escucha en las misas domingueras y también los sábados también lo veo aquí ya barriendo desde temprano ayudando también pasa mucho por cómo es la comisión directiva del Club General Caballero de Mallorquín gente que que colabora de la manera que se puede el Club General Caballero le ha unido a todos los clubes acá de Juan León Mallorquín con decirte nomás por ejemplo las chicas del fútbol femenino que están muy ubicadas muy ubicadas en la tabla por ejemplo ellos son los que vienen a trabajar todos los días limpiando porque la limpieza no termina y queremos poner acorde limpio para los visitantes y también al público local porque esto es histórico para nosotros hasta Dios lleno se juega veo que se venden a una entrada aquí en boletería pero quedan pocas según el reporte que tenemos para placera y preferencia así es así es a estadio lleno fueron habilitados según la según la empresa que estaba vendiendo 10.500 y da espacio para más porque se supone que los chicos menores de 12 años no pagan entrada entonces queremos darle también un espectáculo a los chicos y que vengan también a participar de esta fiesta deportiva lo último desde el lado emotivo sabiendo todas las cosas que habrá pasado el club en su paso por el nacional de torneo de la liga de Karen hoy que representa desde el aspecto emotivo recibe nada menos que a Cerro Porteño aquí en este estadio que luce realmente impecable así mismo el mérito principal es del presidente Julio Aldama el mérito es todo y para nosotros es una motivación muy grande como le decía en principio General Caballero fue un integrante de la liga Karen de Fútbol donde alguna vez yo fui también presidente entonces siempre hizo buenas campañas la liga Karen de cuando el estadio era diferente obviamente tenía gradería de madera sí la selección Karen campeón de la sub-19 a nivel sudamericano aquí se jugaba todos los partidos importantes porque digamos la cancha el estadio que tenía con gradería mejor montado no quiero merecer también al club primavera al club mallorquín al club nacional también entonces pero acá se jugaba y me acuerdo que Cerro vino a jugar también por la por la Copa Paraguay acá también pero Cerro se va a encontrar con una sorpresa porque el estadio ahora el césped está muy remozado así es que le va a sorprender gratamente a los jugadores de Cerro y a los hinchas también de Cerro Potente gracias por el tiempo señor Salina y gracias por el recibimiento tan especial de los niños por nada y ojalá que la madre naturaleza tenga esta tarde ayuda al espectáculo muchas gracias gracias así la palabra del abogado José Salina miembro de la comisión directiva de Juan León Mallorquín y me ha llamado la atención por eso lo contaba al aire el señor desde temprano aquí barriendo en los alrededores el ingreso a preferencias cuidando que esté todo en orden con el tema de los sanitarios para cuando después comienza a llegar el público masivamente a este estadio veo a gente de la policía nacional gente de la seguridad custodiando todo ya desde muy temprano se pone el segundo comisario general Benicio Ramírez para la audiencia de Radio Monumental fútbol a lo grande ¿cómo está comisario? buenas tardes muy bien mi respeto a usted saludo a la audiencia y estamos acá la espera de un gran evento estudiando todo ya desde temprano esperando que sea una gran fiesta pero sabiendo que hay una máxima responsabilidad por la cantidad de gente que va a haber aquí totalmente es el motivo por el cual estamos ya cada vez temprano desde ayer haciendo relevamiento de datos con los con la comisión del club que va a estar organizando este evento vamos a esperar no dudamos que va a ser un gran y lindo evento porque se está previendo todo la gente de la asociación también coordinado con ellos gente de Cerro Porteño acá local totalmente con policía de eventos deportivos creo que Gaona ya están con esa gente también en el hotel todavía nosotros como director de policía acá de Alto Paraná la este de viva importancia del evento estamos acá y en eso la presencia nuestra acá la coordinación de trabajo ¿a qué hora se abren los portones para el público? ¿a qué señor jefe de servicio para el público de 15, 30 ahora para arriba entonces ya van a estar abiertos los portones para que se pueda ya ingresar la gente y ubicarse en los mejores lugares seguramente y cada tribuna tiene un acceso independiente ¿verdad? como para que no se crucen las hinchadas la gente que va a preferencia con la guerrería no hay problema totalmente no hay problema ya es organizado con esa gente donde van a estar la dirigencia los dirigentes y la gente de Cerro Porteño y lo de acá también bien organizado con esa gente ¿no está acá fuera nada más pero en el hotel aquí cerca no, no fue otro lado finalmente ah, fue claro, claro fue algo así y el equipo local por supuesto acá cerca y entonces ya estamos coordinando la gente que le van a estar como en cualquier evento más que nada acá también en todos los lugares la policía donde tiene que brindar la seguridad tanto a los la comitiva a los jugadores y a los públicos en general de hecho para eso estamos que sea un trabajo exitoso que no pase nada igual mi respeto a usted a la audiencia y para servirle muchas gracias así el comisario general Benicio Ramírez también desde temprano observando todo en el tema de los accesos y hay que rescatar eso Arturo compañeros cada tribuna tiene un portón de acceso independiente es decir la zona de preferencia por una calle incluso el club proporcionó en sus redes sociales un mapa por así decirlo como para que los simples que adquirieron sus entradas y que no son de por aquí tengan claridad absoluta en ese sentido 15.30 se abren los portones aquí se van a vender todavía por un par de horas más los accesos a plateas y preferencias las entradas no están agotadas solamente para los sectores de gradería me voy a acercar un ratito hacia la zona de boleterías a ver veo que la puerta se cerró hacia afuera pero voy a mirar si hacia el otro lado hay todavía gente porque veía personas que todavía estaban comprando sus boletos hasta hace unos minutos solamente para preguntar más o menos cuántas localidades tiene información la gente que está vendiendo en este caso el número como para que la gente vaya acelerando su llegada hasta aquí ¿qué tal? una pregunta nada más ¿qué van todavía entradas? ¿qué tal para la audiencia de fútbol de lo grande? ¿qué van todavía entradas en el partido? ¿hasta qué hora se van a venir aquí en el estadio? ¿hasta la hora de iniciar el partido? ¿hasta el estado? ¿hasta el estado? ¿hasta el estado? hay un niño de la audiencia ¿hasta que el partido puede estar aquí? ¿hay un niño de la audiencia pero solo que los de la audiencia hubiera venido más o menos tiene idea cuántas quedarían más o menos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? más o menos gracias por el tiempo así el último informe entonces Arturo compañeros 300 localidades quedan a esta hora de la tarde como nos decían no tienen ninguna prohibición de seguir vendiendo hasta el horario del inicio del partido porque la boletería está lógicamente elevada al portón de acceso así que a la gente que quizás esté dudando y a última hora pueda asistir hacia acá todavía tendrá la chance lógicamente si sobran entradas en ese momento de poder adquirir tanto placas y preferencias para este partido entre general caballero de Mallorquín y cerro porteño Arturo Víctor solamente Jan titular solamente hasta ahora Jan titular el resto no perfecto entonces finalmente Jan el único y serían 10 cambios con respecto al partido entre limpia y ordenando de acuerdo a la información que usted traía ayer entonces Jan en el arco va a jugar Fabián Franco de lateral derecho Carlos Rolón William Riveros Luis Vargas por izquierda Enzo Jiménez en la mitad de la cancha está Winder Viera Robert Piri Zamota Alan Rodríguez volante por fuera media punta Luis Fariña y como único delanteo Fernando Romero entonces para reordenar el equipo con la titularidad de Jan el arquero de cerro No, yo te decía esto Víctor que hasta ahora es Jan el único titular de lo que veníamos hablando ayer Perfecto perfecto Arturo vamos a tener en cuenta y seguramente una vez que un par de horas antes de que el equipo llegue aquí ya vamos a tener la información certera porque el cerro porteño va a tener que moverse un poco antes está en el CIDE tiene más o menos 30 minutos de recorrido hasta llegar aquí así que va a realizar probablemente una charla técnica alrededor de las 15 Francisco Arce como para tener certeza absoluta de quienes serán los titulares atendiendo que la información que manejamos es que va a guardar a un alto porcentaje del equipo pensando en el partido del martes ante Colón a propósito de eso cerro cuidando los detalles vuelve mañana vía aérea a nuestra capital hizo la ida en forma terrestre se quedan en el CIDE justamente que está cerca del aeropuerto y mañana por la mañana retornan a nuestra capital en avión correcto seguiremos informando gracias muy amable Víctor perfecto Arturo hasta más tarde ya de temprano nos instalaremos hoy nos toca la cabina número 4 aquí en Mallorquín también agradecidos a la gente del departamento prensa del club general caballero de Mallorquín tenemos todo listo todo en orden para la transmisión de fútbol a la hora en el radio monumental aquí desde el estadio Karen de un cerazo más tarde saludo para Dani Maciel captación de socios y está está captación de socios a la cuatro Lucena Jan y quién es que está ahí al lado a ver en la cuatro cerro captación de socios justo la cara sale cortada en la imagen no, no se ve este no se ve este es Lucena este es Jan justo la cara cortada captación de socios de la cuatro de la cuatro de cerro una campaña de hecho en la última conferencia por eso mostraba el carnet porque está cerro en esa campaña aprovecha este rojo está diante exacto ok ya volvemos pollos amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas más rico más saludables pollos amanecer es paraguayo es nuestro producido por granjeros campo 9 S.A. encontra tus restaurantes bodegas y mercados favoritos en pedidos ya recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por pedidos ya tu gol al instante adentro se enciende las estufas afuera tu estilo aunque la época de frío en nuestro país es muy breve es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia por eso Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo el año para vestirte así seguinos en redes como arroba luomo pegrega luomo vistiendo caballeros desde 1981 si querés dinero al instante en efectivo venía a casa rosada tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene sede central y sucursales en San Lorenzo 4 mojones y marandro calonzo teléfono 0981 129 900 casa rosada 100 años de familia 100 años de servicio saludos Dani Maciel a todos el grupo Cerrita los Azulgrana del barrio Jara 107.9 FM en la zona del Alto Paraná llegaron hace minutos en 3 vehículos dice al grupo Cerrita los Azulgranas al grupo Cerrita los Azulgranas del barrio Jara llegaron hace minutos en 3 vehículos el Alto Paraná la audiencia y fútbol a lo grande el acto que no se puede contar hasta ahora único Jamp único titular esa música donde acá abajo los sábados los programas en vivo Jamp hasta ahora del equipo probable que ayer para los que están viajando me dice Víctor muy buena señal de radio Arandu 105.3 que es de campo 9 pero se escucha está muy bien y ya que si es que si es que es una solución a la suba del combustible una moto Kenton es la solución con una Kenton tenés economía agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible visitanos en nuestras sucursales escribinos al 0976 10 10 10 chaco más respaldo total acompaña tus mejores momentos con un gran sabor llegó la nueva edición especial del gran vino santa elena esencia guaraní una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino santa arena y un rico asado hace 40 años casa gruter está en el mismo lugar sabes dónde es dónde te sentís a gusto ahí es casa gruter guiando tu economía desde 1981 la mejor nafta el mejor diésel de Shell tienen un único nombre Shell V-Power el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dinaflex así que si buscas lo mejor de Shell solo tenés que pedir Shell V-Power semana santa ahorra en grande con el ahorrazo paleta de cerdo por kilo 15.900 masa para chipa por kilo 18.750 guaraní Fideo Federal por kilo 3.500 y comprando a partir de 6 unidades 3.300 guaraníes pack de 12 cervezas Pilsen la lata de 269 ml 32.900 ofertas válidas del 8 al 11 de abril en el ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad andá al ahorrazo muy bien vamos a llamar a Gustavito permíteme gracias voy a poner ya en la tanda vení por lo que te habito vení vení y si si te llamo el paraguayo el paraguayo es el único que pregunta responde con una pregunta a la pregunta no existe decía el paraguayo es el único que responde con una pregunta a otra pregunta o le decía Gustavito que hiciste anoche cocinamos no quería levantarte porque me pone nervioso estoy bien Arturo no te preocupes estoy bien ahí va a salir mejor cocinamos o cocinaron lo cocinamos que es lo que cocinaste cuantos años hiciste operación 10 años fui operador de radio viñendo no es moco de pavo esa palabra es nueva no es moco de pavo que es lo que cocinaste ayer de todo un poco de todo un poco de todo un poco no es respuesta que cocinaste ayer cuando le preguntaba a mi mamá que es para comer comida pero lo que pasa es que usted me preguntó pero no me dejan hablar cuando yo iba a contestar a mi mamá bueno Arturo perdón ovejita por ejemplo con que la parrilla o al horno tatacua también tatacua si después sopa so pero con rellenos y de choricitos sopa so entonces no es sopa so es sopa carne también pero también con choricitos sopa so te mide saludos al vendedor que grande el vendedor abrazo gigante le tengo que llamar en breve tenemos un evento quien atiende Gustavo en consola no hace falta pilota automática si de acá manejamos como casi siempre aquí iba el que cocina se hace sin y sopa so o con rellenos choricitos queso paraguay el queso paraguay porque hay queso paraguay falsificado por ejemplo este es el que se hace con cuajo si vos abrís los teléfonos ahorita no te van a explicar que el queso preparado yo no puedo decir nada si la oveja abril del lef ya tenemos al chejo acá para que vamos que tenemos que hacer niño no me lo puede mentir mi niño ese que la ovejita tiene tu si se puede golpear se puede usar corchado previo ya venimos seguida ya está ya está como te va Facundo buenas tardes hola que tal buenas tardes para todos como las sensaciones que uno tiene fútbol paraguayo tus goles tu presencia no para nosotros muy conocido Facundo se dan los goles nacional y en que momento contanos Facundo si si bueno por suerte se nos está dando y y bueno gracias a Dios se nos están dando los partidos los triunfos como fue tu presencia nacional y después quedas con los compañeros se me permití Facundo como fue nacional cuando te dicen vení nacional te propone fue Hernán Rodrigo López el mismo técnico como se dio lo tuyo Facundo si yo había terminado el torneo en Argentina en la segunda Argentina en noviembre y bueno ya en diciembre empezaron a a llamarme y bueno la verdad que cuando me llamaron de nacional por supuesto que no lo dudé es un club la verdad que muy conocido muy respetado muy ordenado así que bueno estoy muy contento con la decisión ¿cuánto tenés de estatura? 1'94 ¿debe ser uno de los delanteros más altos en el fútbol paraguayo Facundo? si si seguro seguro si 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 y la pregunta que te hago tenemos a Denis Caniza nosotros en la mesa nuestro panelista récord con la selección paraguaya tiene los cuatro mundiales Denis Caniza y le solemos preguntar a él ¿cómo hace el delantero? ¿cambian el rasgo las características se la aprovecha bien al nueve corpulento grande eso no cambia de moda Facundo? no 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 la verdad que que bueno yo si miro miro mucho delantero de de mi característica para para poder aprender ¿qué aprendes por ejemplo de los de físico alto grandote como vos? y cómo se mueven los movimientos que hacen los desmarques y donde atacan en los centros la verdad que trato de mirar mucho fútbol porque creo que es una manera de poder aprender te dejo con los compañeros Facundo Facundo hay hay goles y goles porque si bien es cierto todos tienen la misma importancia pero uno se queda con el movimiento con la manera de ir a buscar la pelota y ayer hay mucho o ayer hubo mucho mérito tuyo en los dos goles porque en el primero le pones bien el físico a un defensor que viene también en crecimiento como es Zárate ganas muy bien y después la definición y en el segundo también haces el movimiento justo para ganar entre los dos centrales de Olimpia y conectar de cabeza o sea son son movimientos este de esos delanteros que incomodan que molestan que buscan cada pelota y por eso digo hay mucho mérito en los goles tuyos de anoche bueno muchas gracias y si yo creo que hay mucho mérito de todo el equipo porque bueno el primer gol David me la baja muy bien y bueno en el segundo Richard Prieto me mete un centrazo así que me parece que el esfuerzo de todos los compañeros ayer por suerte bueno hizo que nos lleváramos la victoria ¿cuánto cambió para vos en el juego en sí el ingreso de Fleitas la importancia claro está de la asistencia para el empate pero digo en cuanto a los movimientos ¿te sentís más acompañado más arropado más cómodo y no siendo el único punta allí adelante con un juego muy directo que tuvo Nacional anoche? no yo la verdad que me siento cómodo en todo momento con el equipo por ahí sí con David tenemos más presencia arriba pero bueno son variantes que el técnico busca y bueno por suerte ayer salió y hicimos los dos goles Facundo consultarte un poco ¿cómo fue ese cambio de lo que vos venías jugando allí en Argentina venir al fútbol paraguayo lo que esperabas y con qué te encontraste ¿cómo es el fútbol paraguayo para alguien que llega recién? bueno la verdad que el fútbol paraguayo es muy muy competitivo tiene equipos la verdad que muy grandes muy conocidos y la verdad que hay mucha intensidad me parece que es muy físico pero bueno también se juega muy bien y y nada la verdad que estoy muy contento de poder haber venido acá al al ser muy físico eso obviamente me parece que te termina favoreciendo por tu estilo de juego si 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 puede ser yo la verdad que soy soy grande tengo altura así que por ahí si me beneficia si si tenés que mirar un espejo allí en el fútbol argentino un ídolo de juventud de infancia que decías cuando te proyectabas como futbolista decías yo quiero parecerme a ¿de quién hablamos? y por ahí el chico miraba miraba mucho a Palermo que por ahí soy un poco parecido y bueno ahora en el fútbol actual argentino intento mirar a Lario a Simeone y bueno y también a Lewandowski internacionalmente ¿no? ¿cuánto tiempo el vínculo con Nacional? con Nacional yo tengo un año todavía préstamo un año ¿hasta diciembre? sí ¿sos de originalmente ¿de dónde? de Brown de la Drogue un equipo de segunda argentina ¿las inferiores de allí? ¿todo? no, no inferiores dicen estudiantes de La Plata ¿en la época te tocó 2009 estudiantes campeón Bocelli por ejemplo? sí bueno yo hice inferiores estudiantes de 2008 a 2017 claro y te tocó esa justamente esa época de de Gloria un poquito de estudiantes sí una época tremenda para estudiantes sí Facundo ¿qué pasó en ese momento después de del gol del segundo que anotás cerca del banderín del córner empujones me parece que que pasó de todo allí pero vos estabas como protagonista ¿qué ocurrió o no pasó a mayores? no, no, no pasó mayor y son cosas que quedan ahí en la cancha no pasó nada correcto, correcto gracias Facundo por este tiempo que sea lo mejor un abrazo de nada abrazo grande para todos adiós Facundo Bruera cuatro goles en los últimos dos partidos con la academia me permiten me echar porque hoy es sábado y nos permiten la licencia Gustavito ponés la tanda y venía explicado otra vez lo tuyo de ese queso paraguay con esos extranjeros que son brasileños nacionalófilos porque vos estás inventando muchas cosas a mí no me venga con mentirilla o decir por ejemplo que la gente hable porque no vaya a venir primero no tener que ser sobrador para comenzar a hablar y después me tempo y después venimos en Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel conoce más en Instagram como arroyosetbarberoficial aprende inglés en el instituto líder de enseñanza hace 80 años en el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños adolescentes y adultos inscripciones abiertas ingresar a las redes sociales o comunicar al whatsapp 0971-224-831 aprende inglés en el CCPA en la plata en la plata en la plata empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación te damos más dinero con el interés más bajo el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad llámanos al 688-6600 en la plata empeño es justo lo que necesitas la paraguaya inmobiliaria sea presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo urbanización jardines etc con empedrados servicios básicos en puerta y posición inmediata para más información llámanos al 437-1000 al whatsapp 0982-237 seguimos en redes la paraguaya inmobiliaria sea personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total proba école la ha sido perfecto para calzados deportivos es muy fácil usar y secan un minuto école oico y te pedieron la ferretería o supermercado más cercano o conseguílo al por mayor en proveen sea llamando al 0983-459139 o en la web proveen.com.py école recibir flores es sinónimo de sorpresa elegir felicidad regala amor a esa persona especial escribinos al 0984-324-633 ingresa a vemaiflores.com regala amor regala vemaiflores guairapisos para sus pisos cerámicos porcelanatos jugos de baña greferías accesorios estamos en san lorenzo lareltu camino luca san lorenzo ruta 2 capitá kilómetro 21 ruta 1 kilómetro 17 y medio y lomapotá ruta 9 kilómetro 12 y medio seguinos en instagram como guairapisos sanitarios los insecticidas knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos su presentación es normal y vas acuoso sin olor eliminándolos eficaz y rápidamente knockout con el sello y garantía de base base el otoño llegó cargado de ofertas electrován con la compra de tu sombiar de colchones paraná te llevas regalo una frazada con dos almohadas seguinos en redes o escribinos al 0982-602020 electrován mejorando tu calidad de vida llegó fiesta y está lista para tomar fiestas un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta olvídate de preparar a empezar a fiestear maximiza tu pick up con erimark erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pick up como enganches antivuelcos carpas molinetes snorkel y más las mejores marcas como keko heyment ring linings momo santec y otros vení a erimark y por todo abril aprovechá del 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio y ring linings además tenés hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito itaú erimark lo que la fábrica no te dio llena tu tanque de supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión potencia que te mueve copetrol vamos indalco indalco seguridad en ciudad del este zapatones baracol 100% cuero cascos caretas protectores auditivos y guantes para trabajo supercarretra camino a hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061-500-705 70-70 indalco srrl llegó la promo que suene tu suerte de stock express puedes ganar uno de los 900 parlantes bluetooth por cada 5000 graníes de compras generas cupones que puedes canjear con tu factura en stock.com.py barra express en toyotoshi Desea, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Teotoshi o en la web teotoshi.com.py. Bueno, el tema de... Vení para Gustavito un ratito. Vení vos. Vení vos. Vamos a llamar, vamos a llamar. Perdón niño, ¿no te enojas niño por ahí? ¿Pero qué es lo que vos dijiste que el público tiene que hablar? No, no, sobre el queso paraguay. Porque algunos te quieren vender gato por liébre. Ah, esa frase nunca escuché. Esa nueva, esa nueva. ¿Está bien? Esa frase nueva. ¿Cómo el queso paraguay? Sí, el queso paraguay, el queso paraguay, paraguay tete. Tete. Sí. Se tiene que hacer acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, se hace con cuajo, ¿verdad? Se hace acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Puedo hacer en Brasil el queso o no? No, campaña y bebé llevo. Campaña y bebé, bebé, bebé. Bueno. Entonces lo que yo quiero es que abras los teléfonos y que llaman los oyentes a explicarte cómo se hace el queso paraguay tete en el interior. ¿Y el queso acá? ¿O acá no se hace el queso tete? No, 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 en Asunción casi poco. ¿Cómo que sí esta noche? Y yo cociné, cocinamos. ¿A qué hora terminó el partido? Y diez y poquitos, diez y poquitos pasaditos. Diez y media cerramos. Cerramos diez y media pasaditos, treinta y cinco minutos. Diez y media se cerró la remisión. Y de aquí a tu casa, ¿cuánto tiempo? No sea bola. A mí me da por las pelotas, ¿sabes qué? La bola terapia. Esperá. Porque si se va a proceder como él hizo y vos sos Che Pancho, no vas a poner esa cara del culo. Sí, sí. Vos tenés que saber que eso lleva su tiempo. Permitime, Arturo. Sí. No fue en mi casa, fue acá, cerca del viaducto de... ¿Y qué hiciste? Saliste de acá de hora. Siete minutos. Y le gasté, ¿y vos hiciste? No, en verdad que la ovejita ya se hizo un zarcochado previo. Entonces le hiciste un pito, ¿seguí? Seguí, seguí, seguí. Sarcochado previo, para que no tenga olor. Con hoja de laurel, puede ser hoja de laurel, hoja de guayaba. ¿Vos hiciste eso? ¿Cómo? ¿Vos hiciste? Sí, ya, eso se puede hacer a la tarde, a la siesta. No, no, pero eso no hiciste vos. ¿Qué cosa? El zarcochado, sí. Es que yo fui el que cocine, Arturo. ¿A qué hora? Y el zarcochado ya se hizo a la siesta. ¿Y vos la siesta estaba acá? No, después del programa me fui a servir el agua, laurel, hoja de guayaba y tirazo. ¿Y después? Con un poquito de carpincho, por ejemplo. Exactamente, o sea, en guayaba y después. Pero podés abrir los teléfonos, Arturo, y esperar a que la audiencia te explica. Pasa con el teléfono. Ahora es populista también, ¿quién? Pasa con el teléfono. ¿WhatsApp? 7-1-10-80-10. ¿Cuál es la pregunta? Creo que es un poco mentiroso. ¿Cuál es la pregunta? Y el queso para guay tt, ¿cómo se hace? Muy bien, adiós. Adiós. ¿Eh? ¿Opa? Y ya le hace tiempo. Gracias, niño, por... Yo tengo un pedido de asimilar al Pancho. La próxima que se dé tú, Chipazo, no sé cuándo, traer, va a colaborar. Porque venimos a hablar, pues no, 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 no. Hicimos a esta hora. Y con esto cierro. ¿Eran otros tiempos cuando los viernes santos hacíamos chupín de pescado, por ejemplo? ¿Recordó anécdota TVT? Hace 6 años, porque qué tipo de más era, no hay problema. Pero ese fue el chupín más largo del mundo, señor. A las 8 de la mañana, a las 5 y media vino, escribió por un asistente para hacer lanzar la... Y terminó a las 3 y media todo en pedo. ¿Qué número tenemos, niño? 6, 18, 4,700. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Gustavito, para matizarlo así de esta semana? El queso paraguay, ¿cómo se hace el TET? El TET, el queso paraguay TET, ¿cómo se hace la receta con el cuajo? Porque, vos sabes que en algunos supermercados yo veo que ponen el letrero y dicen, queso paraguay y al lado, queso paraguay TET. O sea que hay una diferenciación otra vez. O sea que está el preparado diferente. El trucho. A tocar TET le importa un pito a los perros. Ni ella ni ellos, por lo menos ahora se me da el interés que nos llame. Ah, 18, 4,700. Pero no le interesa a nadie. Estamos, todo bola. Nosotros creemos que nos estamos tragando la, 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 hola. Arturo. Señor. Él nomás ya decide lo que se va a hacer en el programa, Arturo, ahora. Y él le dice que usted quiere que haya llamada, quiere que se admite el whatsapp. De dentro de poco ya va a querer sentarse a tu lado. ¿Vos conocí el queso TET? Sí, me conozco, Arturo. Ese es el de la cuajada, Arturo. ¿De la qué? Cuajada. ¿La cuajada? La leche cortada. Cuajada. La leche cortada, Arturo. ¿Y por qué no le dice leche cortada? Y necesita, lo más importante para que salga bien el queso, Arturo, la, la forma como le ha mostrado. Le tenés que amasar con mucho cariño, Arturo. Ah, perfecto. ¿Cómo te llamás? Ramón, es mi nombre, Arturo. Gracias, Ramón. Pero la gente sabe, Gustavito, que para qué querés que participen. Hola. 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 Y bueno, una sola llamada. Gracias, Ramón. Esa fue la respuesta que le dio a Gustavito. Una sola llamada, dos cortadas, con la que es OTDT. ¿Y por qué se llama TDT? Y porque es la, tipo, la fórmula original del, de cómo se llama. Hola. ¿Es de Gustavito a lo grande? No, es huevo a lo grande. ¿Qué, boludo? Mil y empeño, venta, arreglos, huellas, azúcar y plata, empeño y mejor cotización, sarmiento, casi, profesor, cabral, concepción, mil y empeño. Resfrío o congestión nasal, mento, vigo un cuento, descongestiona, despeja y alivia las hías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, vigo un cuento, alivia y mejoras un producto de laboratorio sin dufar a partir de ahora. Encontra mento, vigo un cuento en todos los super seis y super stock. Llegaron a Bristol los super precios locos de Semana Santa. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en todos los productos. Y la primera cuota pagas recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519 4000 o ingresa a Bristol.com.py Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco y Félix Bogado. En donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yoko Hama, el leumático con la mejor relación precio-calidad. No te olvides, Pancho, que está el queso paraguay, el queso cuartirolo, el queso de soja, que te puede cagar la chispa o la mandiocato. ¿Cuál es? ¿Pone otro? ¿El queso qué dice? De soja. No te olvides, Pancho, que está el queso paraguay, el queso cuartirolo, el queso de soja, que te puede cagar la chispa o la mandiocato. Sí, porque el queso de soja no es para... Si es queso de soja es de sabor. ¿Carlo? ¿Quién es ese? Lorenzo se llama. Lorenzo, ah, bueno. No te olvides, Pancho, que está el queso paraguay, el queso cuartirolo, el queso de soja, que te puede cagar la chispa o la mandiocato. Ahí te voy a enviar, Jorge. Jorge, te voy a enviar, por favor. Tranquilo, no... Ay, perdón, perdón, Jorge Sosa. Ahí va. ¿Quién le envié? Ahí te envié. Fíjate, pues. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo llamo para participar por el sorteo, el queso. No, ahora eso. Eh, fíjate, po, niño. No le mandé más a Jorge Casal, pues se elimine. Ah, aquí está el audio. Hay un audio. ¿De qué, niño? De la señora explicando. Que va a aplicar mucho mejor que Gustavito. Sí, sí, es. Dura tres minutos. ¿Y ponene? ¿El audio no es nuevo? No, no. Amba, dice, se prepara. La crea de ser preparada, le no es de seguir. ¿Cuál de cito me la... No, 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 no. ¿Cuál de cito no? Explica la señora... Está muy lejos del... Sí, en video de YouTube. En YouTube, dice. ¿Y cómo se llama? Y... El título es ¿Cómo preparar el queso? Ahí le voy a pasar a la bustadita a ver si mejoramos el audio. Muy bien. El Megafarm llegó a Punto Farma. Todos los sábados disfruta de hasta el 50% de descuento en productos de cuidado personal del bebé. Dermocosmética, crema facial, corporal, vitaminas, suplementos, perfumería y mucho más. En productos seleccionados, promo válida en todas las sucursales del país. En Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra. Un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Vive tu experiencia educativa en La Paz. En las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universialapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Debe preparar remojir. Mojete temi. Baldecito te la jugo de Apetura. A remojir. Usted la tecuado. Hay hipoélices. A recoger y le remojir. Ir a sinza. A remojir. Guarajúte y Cajamua. Bueno, listo señor También la señora, agradecido ¿Qué es lo que te están diciendo? Que el queso de soca no se derrite No sabía ese detalle El queso de soca no se derrite Por más tiempo que cocines Gracias a Rodrigo Parecía tofu Por eso decía Lorenzo que te jode la O alguna otra preparación Olimpia viaja Mañana de noche 23 horas ¿Qué es lo que es? Es fuerte el olor ¿Pero negro es otra cosa? Sí, pero una forma de... Pero negro es feo olor ¿Cómo le llamas negro en tu pueblo, en tu valle? ¿O feo olor? ¿Y negro? ¿Y negro? ¿Y este es bien negro? Sí, es fuerte ¿Rancio? ¿Y qué es lo que dice Carlos Ojeda? ¿Qué es lo que viene a enseñarnos? No entiendo, ¿para qué? Antes se le decía quesoné en el interior A lo que decía Pancho, que el queso... Tete Pero hoy tete antes Por ese rasgo Así es Pero qué gran problema de... Cultura culinaria Cocinando con fútbol a lo grande ¿Qué es eso? ¿Eh? Cocinando Cocinando con Gustavito No, porque cocinando con fútbol a lo grande Él es chef Sí, pero él... Vos sos verdurita para eso Vos no sos recibido Y aparte son una bola Cuando probemos Gustavito Vamos a ver ¿Y cómo se corta la leche? ¿Cómo se corta la leche? La leche ¿Con tijera o cómo? Sí Tranquilo Deni Bueno, vamos a ver nuestra realidad Cocinando con fútbol a lo grande Si quieren llamar Llame ¿Qué van a hacer en Semana Santa? ¿Cuándo se la van a pique? ¿Cuándo van a rasgar? ¿Y cuándo van a volver? ¿Cómo? ¿Quién mono? ¿Y qué querés que haga con el mono? Él tenía cabala Mono tiene cabala Sí Muchísimo ¿En serio? Sí Cabala Cabala Pero mucho El queso ¿Cuándo va a llegar? Neiro Nero 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 ¿Eh? Nero ¿Y Tereí? Nero y Tereí, sí ¿Me reducí en el cielo? Mucho olor Fuerte ¿Y cómo vas a comer entonces así? ¿Tiene olor? Al cocinar Ah Este pido el mismo Este pido el mismo Gracias Mamá Mamá La casita del fondo Se está incendiando Mamá ¿Qué ha pasado? Te bomba La casita del fondo Viene toda Taduta Pascuado Esa la hispana Vio clorina Vende la arejóculi Ay ya Mamá La casita del fondo Se está incendiando Mamá ¿Qué ha pasado? Que bomba La casita del fondo Viene toda Taduta Pascuado Véanme esa La hispana Vio clorina Vende la arejóculi Ay ya ¿Qué tal mono? ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal Arturo? Y difícil es la vida Vamos a ver Ricardo Difícil Difícil Para lo que piensan Sí Vos para lo que piensan En el ojo Si dejamos pasar Es más fácil Y fácil para lo que sienten Así mismo Ricardo ¿Vos sos chef? No ¿Y para qué te mando? Soy de buen Comano Ah cabalero 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 Le mandó al frente Denny que tiene un montón Te va a decir Estamos hablando De las cábalas De la Olimpia Por ejemplo Ricardo Sí Mandaba Gerardo Este dato Que es muy importante Y tené en cuenta vos Dice 10 derrotas En sus últimos 12 partidos Diputados Olimpia Solo 4 puntos De 36 Posibles Si le agregamos al partido Son 39 5 de 39 Después de la última victoria Contra Luqueño En 4 a 1 Bueno ¿Cómo es esto de Ricardo? ¿Aplicamos? Son rachas Arturo Son rachas Pero no te puede estar Si vos Te ceñís Y te agarras Solamente Que vas a perder Todos los partidos Por esta cuestión De que te vienen Los anteriores Una cuestión De sugestión ¿Verdad? Entonces Si vos te sugestionás Te convences De ello Y al convencerte De lo que te sugestionás Eso te termina Condicionando Y te va llevando Hacia atrás No hacia adelante O sea Yo siempre fui Cabalero Pero Pero cabalero En el sentido No sé Me gustaba mucho Encomendarme A A A A la Virgen de Cacupé Me iba mucho A Pablito y Cuá Que está A 14 kilómetros De ahí De Cacupé Y nos íbamos a prender La vela Pero más que nada Nos íbamos a encomendarnos Para que El equipo Entre sano Salga sano Porque el otro equipo También También pide ¿Verdad? Así como vos rezas El otro también reza Y Pero Pero sí Cada uno tiene por ahí Su cabalas Y vas a eso Pero no Te puede estar Sugestionando Por una cuestión De una racha Que Las rachas Tienen su ciclo ¿Verdad? Así como empieza Termina ¿Verdad? Pero ¿Quién se equivoca Creer o no creer? Y Colo Colo Un tiempo plantaron Ruda Alrededor de la cancha Y cerca del banco titular Para orientar La mala suerte El Racing Fue un cura A bendecir la cancha Porque el Racing No ganaba su estadio Y a mí me da pena Por ese tipo de gente Arturo De verdad te digo ¿Te acuerdas el tema De Kumanchu? Ah, que a vos te cagaron Que a vos te dijeron Que no Me acuerdo O sea Es decir Que yo no No Y en un momento dado Hasta me llamaron Los dirigentes Algunos dirigentes De Olímpia Y me decían Que Ricardo Vení Nosotros tenemos la plata Que sé yo Que sé cuánto ¿Verdad? Bueno Le saqué cagando Porque volvemos A la época De la Inquisición Donde vos tenés que Pagar Para Para que tengas suerte ¿En qué cabeza Entra eso Arturo? En la cabeza De alguien Irracional O sea Lo subjetivo Yo en esas cosas Yo en esas cosas No creo O sea En esas cosas Yo no creo Al cortar la historia Me da mucha pena La gente que cree En esas cosas Ricardo Hay mucha gente joven Y vos sabés Ricardo Monota Valele Que hay mucha gente joven Y la historia De Kumanchú Tiene que ver Con un título No alcanzado Rememora la historia ¿Quién era Kumanchú? ¿Qué te dijo? Porque él dijo ¿Verdad? No claro Kumanchú era un No sé ni qué era Era un curandero ¿Vos sabés cómo se salva él? Mácumbero Mácumbero ¿Vos estás enojado? Y él Y él Él aparece Cuando Hubo la El festejo Por el campeonato De la Copa Libertadores Hubo un gran festejo Y viste cuando Cuando el nene Sale de ojos verdes Todo quiere ser papá ¿Verdad? Entonces Él Él se fue Con El Con Arnaldo Cajes Me presenta Arnaldo Cajes Y me dice Yo soy Kumanchú Yo recé por ustedes Y Y bueno Me tienen que Hacer una colecta Porque Tenemos que darle Una ofrenda A Al santo Que él Supuestamente La había Rezado Y compañía ¿Verdad? Entonces Me sorprende Yo le he traslado Eso al Yo le he traslado Eso al capitán Como Como de estos pedidos Nos vinieron Muchísimo ¿Verdad? O sea Nosotros era más o menos Tipo una ONG Venían gente Que quería que le veremos Y ese tipo de cosas ¿Verdad? Entonces No había espacio Para darle A todo el mundo Ayuda Y bueno Y así fue ¿Verdad? Y después Él salió A decir Que bueno Que nosotros No habíamos cumplido Y que yo no había cumplido Etcétera Etcétera ¿Verdad? Y en la cárcel de Luqueño En el cárcel de Luqueño En un calentamiento Se fue como A querer decirme Bueno Le saqué cagando Al señor este Y Y eso Y después de él De eso Hizo todo un negocio ¿Verdad? Eso fue lo que ocurrió Con él Ahora Lo que está contando Tiene que ver Con el 20 Con el 2002 Sí Claro El título O sea Que gracias a él Supuestamente Nosotros salimos campeones De la Cota Libertadores Mucha gente Mucha gente Se tragó Mucha gente Se tragó eso Muchísima gente Se tragó Y me da pena Por ello Cuenta la historia Que él se había salvado De la muerte Cuando un vehículo Cae del precipicio ¿Vos sabías? ¿Vos te reí de mí? Me río No, yo te cuento Disculpame No, no Pero Déjame no terminar Ricardo ¿Vos sabés cómo adquiere El personaje? ¿Vos sabés cómo adquiere Él el personaje? No, no sé Bueno, entonces Si no querés que te cuente No te voy a contar No, contame No, yo no sé Te voy a contar Cuando se iba El unibus El precipicio ¿Cómo cuenta la historia Él? ¿O cómo se contó Cómo él llega a eso? Ricardo Escucha Arturo No, no Otro día Vamos a hablar Yo te voy a decir Este es el unibus Mirá Acá está El precipicio Acaba Y hace así Después te cuento Ricardo ¿Sí? Dale Arturo Chao, chao Ricardo ¿Vos sabías la historia? No, con todo Tu cabal al final Sí No La de Tamarelli Con O la de cómo inicio Si no cree el cabal Él tiene cosas Dijo Pero no creo en eso Dijo No puedo poner agua En la mesa Me voy a rezar Me dio una razón Lo que dije hace rato Los que dicen No tengo cabal No, no Él dice Yo me voy Y dijo aclaró bien Es lo mismo que un vestuario Van y le rizan a la Virgen Y la misma Virgen No vestuario ¿Vos sabés? ¿Vos te recomendaste? Sí, claro Para no lastimarte Por sobre todo Un deporte de contacto La historia de Cumanchu ¿Vos sabés? Con Tabarelli Sí, cómo empezó No No ¿Vos sabés Cumanchu? No, no No, no ¿Vos sabés quién es Cumanchu? ¿Por qué se llamó Cumanchu? No No, no ¿En qué momento adquiere él eso de... ¿Eh? No, eso no Cumanchu Cumanchu Él se hace llamar Cumanchu Claro Nombre artístico Sí, vamos a decir Este es el... Ya falleció Falleció Este es el... El Omnibus ¿Por qué usted burla de mí? Entonces no podemos hablar No podemos hablar Él tenía problema auditivo ¿Sabías? No, no Yo no quiero hablar No, pero yo te hablo en serio Ah, ok Yo sé No, no, no Él tenía problema auditivo Se iba a todos los medios Cumanchu Que hacía Ricardo Tabarelli ¿Hace cuánto tiempo Alcá Fabián? Y hace 20 años Él hablaba mucho Con la prensa Y él dijo Ricardo Tabarelli Me debe el dinerillo Como diría Menza Dijo Chabarelli Yo nunca hice ningún pacto Ni hablé contigo Por eso dice Le echa patada De Luqueño Cuando fue a reclamarle Sí Cuando fue a reclamarle Ahora Este es el... 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 El Omnibus ¿Me estás siguiendo? Sí Esta es la... ¿Qué? No, y el Oquiente No se pere ¿Qué es lo que... Que no lo puedo aplicar El Oquiente de otra manera? No, se perdió el Oquiente Acá y... Acá el... 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 La altura La montaña Si le manquen Venga más hacia acá Porque más hacia allá Yo no sé si pasa El colectivo Que viene hacia estos lados Todo espíritu de brujería Se va Todo espíritu de hechicería Se va Ahora Todo lo que ata tu vida Se va Sale por tu ahora Te ato demonio Sale por tu ahora Sale ahora Por tu Sale Sale ahora Lo que pasa es que yo pensé Que iban a llevarme Que me iban a preguntar Contar la historia Cómo se salva Contado por él O alguien contó Niño Claro ¿Qué pasó después de eso? Él tenía que no Estatísticamente César ¿Vos crees que joda? No, no ¿Qué? Cambia César El video de un brujo Que entró a cancha de Corintias Previo al partido Contra Guaraní 2020 Y así le fue Ese año le eliminó De Fernando Fernández Pero eso hace Sí, le salió el tiro por la Sí Me envía César Que tiene el video ¿Quién es César? César Orrego César Ah, César No, es César Césarito Orrego A mí no me envía nada Césarito Orrego César La maldición Guzmán Es creer O reventar Cuando él sale Voy a la vista Sale Y lo que le dice Le dice con la media ¿Cómo le llamas a usted? ¿Cómo está esa puerta? Entra abierta Entra abierta Entra abierta la puerta Y ellos Es que él Contigo Gánala el dolor con Etidol Estamos todo el día Contrarreloj Estudiar Trabajar Apenas le ganamos al día Cuando de repente Aparece un dolor aquí Y una apuntada allá Y entonces nos paralizamos Y sentimos que ya Perdimos Con Etidol 400 Ganala el dolor Etidol 400 El ibuprofeno De los paraguayos Aprovecha la promoción De crédito Para vehículos usados De Comisipar Con tasa del 15% 48 meses Sin gastos Administrativos Seguro de vida Exento de IVA Y con retorno cooperativo Para más información Ingresa a la página web O seguinos en redes sociales Comisipar 50 años Liderando E innovando Llegó a recuperar La Z hombre Nuevo multivitamínico Para sentirte más fuerte Más sano Y lograr lo que te propongas Seguinos en redes sociales Como Arroba Recupera El Periega Recupera la Z hombre De venta libre En farmacias Calidad Fapasa Con el Sol Seguros Puede sentirse protegido Siempre y en todo lugar Tenemos los mejores planes Para usted Su familia Su vida Cuidar y cumplir Con nuestros asegurados Es lo más importante Con experiencia Seguridad Y respaldo global comunicante Al 236-3000 El Sol Seguros Este es el queso paraguay Mira Sí Hola Arturo Buen día Así es el queso paraguay Este Gustavito Ese Bueno Ya muy pesado Este es el programa No Era para otro Era para otro A la puta Jorge Casabi No está escuchando Era para Jorge Sosa Qué pesado Algo señor Te dice Jorge Casabi Hola Comandante Buenas tardes Buenas tardes Una Deuta De José Luis Quilaber Sí No recuerdo En qué año fue Pero Donde De Panduata Comandante Sí Cuando Quedó Final Olimpia Luqueño Sí Quilaber Era El arquero de Luque Cuando empezaba A ser famoso José Luis Quilaber Sí Quedaron En la final Olimpia Y Luqueño Sí Olimpia tenía que ganar Y Luqueño Conó un empate Campeón A los 15 17 minutos Del segundo tiempo Era empate Del partido A los 17 minutos Del segundo tiempo Hubo penal A favor De Luque Ejecutó Marciano Chilaber Hermano De José Luis Oye A ver la penal Al final Olimpia Ganó 1 a 0 Y al Y al Término Y al término Del partido Salvador Olimpia Era el técnico De Luqueño Hacienda 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 Buenas tardes, comandante. Mi abuelo me dijo que se cruzó contigo en la cancha, no recuerdo si fue en la cancha de Cerro o en la cancha de Resistencia. Y cuando se cruzó contigo, creo que bromearon así y vos le dijiste, hoy van a perder ustedes. Y Cerro perdió ese partido 2 a 1. Me dijo incluso el nombre del que hizo el gol ese partido, pero yo no recuerdo Arturo ese nombre. Lo que sí que mi abuelo me dijo, ojalá pueda hablar con Arturo para contarle esta anécdota. Mira, yo le había dicho que Cerro iba a perder. Y se cruzó nomás contigo así y ustedes estaban bromeando, creo que así de palabra. No recuerdo si era en la cancha de Cerro o algo así. Año 71 me acuerdo que me dijo, 70 a 71 por ahí me dijo. Y me dijo que vos le dijiste, hoy ustedes van a perder, pero así en modo de broma nomás. Y justo ese partido Cerro perdió ese partido 2 a 1 o 1 a 0. Tu abuelo Cerrista, la habré cargado. El que se metía en el 71 era, yo integraba al equipo de Ovidio, Gabriel Talavera, el relator de la Ovidio. Así mismo Arturo, él era parte de la comisión directiva, señor. Ah, bueno, gracias por llamar, por la anécdota. Gracias, muy amable. Gracias. Vale Arturo. Gracias. Abrazo. Hola. Comandante. Sí. Otra vez la anécdota de Ángel Ortiz, cuando iba a debutar en el 13 de junio. Él iba a jugar un partido... ¿Te interesa, bro? ¿Te interesa, comandante? Y a Blana, ¿por qué me trataban mal, amigo? No, parece que no le interesa contigo. Sí, Ángelito Ortiz, contándolo. Mira, ¿qué pasó? ¿Va a contar? Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional, Avenida Perú 222, esquina Ligial, a teléfono 319-0000, con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución impermeabilizada, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa. Con Zika queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage, arroba Zika, Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acuerda sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sobellana, 1751, casi cupicheck, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. ¿Qué es cómo cambia el ambiente con la derrota de Olimpia para el viaje, verdad? Mucho. Ayer no hubo mucho público. No, ayer habrá sido de las recaudaciones más bajas en lo que va a dar la temporada. ¿No se ve a conocer? Hola. ¿Qué pregunté? Bueno, C18-4000... 700, 700. Bueno, Cábala, Queso Paraguay. Hola. 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 Lo de Olimpia es preocupante porque hay que ver estado ánimo a los jugadores y lo que dijo Richard Ortiz. Lo de Richard Ortiz tiene un mensaje fuerte. No, no dijo uno más. Porque eso apuntó al plantel. No, el referente del capitán ayer. Él apuntó al plantel. Sí. Habló en general. Tenemos que hablar, dijo. Como capitán, tirando mensajes que en el vestuario, cara a cara, tenían que plantearse por qué sería un equipo tan... Pero Olimpia tiene esa... Yo lo que no estoy de acuerdo cuando decís regalamos, como si fuera que el rival no juega. Sí. Así es. Pero esperan un ratito. Tu alquero anduvo bárbaro ayer, tu alquero. Sí, Ruam. Sacó varias pelotas en el segundo tiempo, Ruam. Tiene buen físico. Estuvo superlito ayer. Por arriba no ayer. Ayer completó. ¿Alquero resistencia? Sí, sí, sí. Era bueno. Pero si va a ser lo alquero, hoy él aparece entre los tres mejores. Sí, sí, sí. Está. Sí. Yo le encontré... Si va a ser una selección ideal, aparece Jan, titular. Sí. Olveira. Olveira. Y Olveira como anduvo ayer. Y bien. Y bien, él no tuvo... Nada que hacer. Me parece responsabilidad en los goles. Fue mucho mérito de Oruera. Tal vez la defensa pudo haber hecho algo más al atender el primer gol. Pero no, Olveira no creo que haya tenido que ver en los goles. Y Tito Torres, ¿cómo está? Y Tito Torres, esa es la duda. Y no habla el médico de Olimpia Gerardo, no lo digo. No habla. Hola. Hola. Sí. Hola. Señor. Comandante. Sí. Hola. Te escucho. Quiero... Quería que el comandante cuente la historia de cuando vino a Ciudad del Este y comió chifa con dulce de leche. A mi hijo de cinco años le encanta escuchar esa historia. ¿Cuál historia? ¿Cuál historia? Es cuando él vino a Ciudad del Este. Creo que fue para un partido. Y encontró en una panadería o en el estadio que vendía chifa con dulce de leche. Me trae de febrero. Pero ahí... ¿Verdad que en Ciudad del Este se come chifa con dulce de leche? Sí. Sí. Y ocurre que ustedes no... Den y caniza. ¿Cómo veo? Chifa con dulce de... Chifa con dul... A la puta. En el norte no comemos... El señor se acuerda cuando me encontré a mí que estaba comiendo qué comer le dije. Chifa con dulce de leche me dijo. ¿Cómo? Le agarró un punga. ¿Un qué? ¿Por qué? Punga. Que tira... Punga. Rara mezcla. Hola. Comandante. Sí. El que llamó a contar la desmedida con resistencia a cierro me impintió, comandante. Dijo que vos estabas bromeando, comandante. Y lo que menos tenés es gracia, comandante. ¡Tira sobre! ¡Qué boludo! El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Cubiertas y cámaras para moto Kenda. La más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. En Semana Santa, desconectate conectándote a tus beneficios con tu tarjeta de crédito, Visa o Mastercard de Visión Banco. Accedes a un 30% de ahorro y 6 cuotas sin intereses en todos los hoteles del país. Del 11 al 16 de abril. Además, si querés viajar al exterior, tenés hasta 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viajes preferida. Comunicate al 414-3050 Visión Banco. 30 años conectado a voz. Seguro que le conviene. Seguro se chaco. Marisca López Cacicoro en el Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro se chaco. Caruva ahí, dice el comisario Machado Cabura. ¿Y el que come mal? Sí, Caruva ahí. ¿Y Paraguay el que come mal? Sí, hay mucho que... Sí. Mezclan... ¿Y alguien mezcló el che frustrado Gustavito y hizo Caruva ahí? Sí. Mezcló todo, ¿no? En todos los sentidos. No, yo no sé si en todos los sentidos, pero mezclan... ¿Este qué es? A ver. ¿Qué es lo que no es? ¿Chipa So? ¿O Chipa...? ¿Chipa 4? ¿Qué es lo que pasa? Ay, como vemos fotos ya sabes si tiene... No, oye, ¿por qué? La misma, la mismísima. Verán, Ángel, lo más rico que hay es Chipa con dulce de leche. Ah, qué mal que... Sergio Lausecker. Lo más rico que hay... Chipa con dulce de leche. Lo otro, Chipa con empanada de carne. Saludos, dice Sergio Lausecker. No, es el tipo serio, güey. No, lógico, pero... No, no, sí. Lo más rico que hay... Chipa con dulce de leche. De gusto no hay nada escrito. Ese no es Ciudad del Este. Chipa con dulce de leche. Sí. Y él es de Ciudad del Este. Y por eso, ahí está. Ah, pero ahorita desde la zona una... Chipa con empanada de carne. San Winado. Sergio Lausecker. Saludos para Celeste Molina. Mi señor, hoy está de cumple y siempre les escucha. Saludos, Juan Carlos, para vos, para toda la familia, para Celeste Molina, la esposa de Juan Carlos Roca. Mucha felicidad a vos y la familia. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de guayacoco. Fortín más frutica en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye, globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontra toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu restaur Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria sea fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400 mil guaraníes sin reajustes y posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo estamos en Luque. Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Lomoplata. Comunicate al 634-544-rentamac.com.py. Desde ahora, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo. Bola de lomo, bondiola, tapo cuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de la pradera. Perfecto para el desayuno postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Agrega Rumbos toda la vida con voz. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono, 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Chorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazados una fuerte y es Chorty Beef, con la garantía de la cooperativa Chorty Ser. Esta Semana Santa viaja donde quieras y pagas, hasta en 12 cuotas, sin intereses, válidos en todas las agencias de viaje del 1 al 10 de cada mes, con tu tarjeta Bancop. Conoce más en Bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Qué niño, la intermedia. Vamos con el repaso de todo lo que dejó la intermedia hasta esta parte, hoy por la mañana. Guaraní de Trinidad le ganó al 2 de mayo, 1 a 0. Paridad en 0 entre Fernando de la Mora y Átera, 0 a 0. Bueno, y tiene ahora el tema libre, ¿verdad? Olimpia no quiere hablar de ustedes vía esta mañana. Viendo... Ya tuvimos Víctor Villalba en Mallorquín. Partió para mañana igualmente antes, señor. Sí. San Lorenzo Colegiales, 10 de la mañana. 10 de la mañana igualmente, y Teño Pastoreo. Se cierra todo el lunes con 3 de febrero Martín Ledesma y el lunes igualmente River. River, gritan sus parciales, River ante Trinidense, 18-15 el lunes. Colegiales que perdió en la... Colegiales que perdió en la fecha pasada ante San Lorenzo, que viene de ganar a 2 de mayo. Y porcentaje, ¿ayer quién le apegó? ¿Quién no? Ayer Pancho acertó. Ayer, los dos. El de Nacional acertó un poco corto. ¿Pues le dijiste que iban a la Olimpia? Que ganaba Nacional, sí. Todos le dieron a la Olimpia y yo le dieron a Nacional. Y el empate... Yo ya empate, empate. Hay que ver, hay que ver. No hizo la contra nomás, por eso. Hay que ver, Denny Canizzi. ¿Eh? ¿Vos sabés lo que dice Richard Ortiz? Me da vergüenza cómo jugamos. Es fuerte. Regalamos. Pido disculpas, me da vergüenza. No, es que... Escuchen. Fue muy inocente. La verdad que... Nos faltó... Fue muy inocente. La verdad que... Nos faltó... Carayte para jugar esta clase de partido. Así que... Siento vergüenza. Nos pudimos de... Hace 3 o 4 partidos locales acá no podemos ganar. No podemos jugar así. Así que... Seguramente vamos a charlar... Hoy y mañana y después ya... Ver qué hacer. ¿Consideran que regalaron el partido hoy, Richard? La verdad que sí. Tuvimos... 3 o 4 chances el primer tiempo y no nos pudimos convertir. Pero bueno... Lamentablemente perdimos otra vez y bueno... Ahora a pensar en lo que viene. De los 3 últimos... Dice... Esto decía Gerardo y vos agregaste más Fabián. Sí, desde la última... De los últimos 13 partidos... Olimpia 10 derrotas. Dos empates que le da Cagallero de Libertad. Una victoria de Tacueli. 5 de 39. En para uno. Esto contabilizamos los últimos 13 partidos porque Olimpia le había ganado... El año pasado en mayo... Aluqueño 4 a 1 en para uno. A partir de ahí... Puras derrotas. De hecho, perdió todos los partidos del clausura en para uno. El único que hizo de local fuera lo ganó justamente contra Aluqueño en Villaliza después. Y ya este año los únicos 5 puntos. El empate contra General Caballero. El empate contra Libertad. La victoria contra Tacuari después de derrotas. La Agrícolas Ares Seguros Generales. Seriedad en Seguro. Sabería Mariscalópez. 5377. Teléfono. 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En Emsa Inmobiliaria. Puedes ser propietario de un loto y mismo con mínimos requisitos. Financiación propia. Cuotas fijas. Sin reajustes. Y posesión inmediata. Para más información en redes. Arroba Emsa. Paraguay. Emsa Inmobiliaria. Contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos. Joy. Joy Sedan. En Unix. Y Unix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. O ingresa a Chevrolet.delasobera.com. PY. Pichu Nuggets. Prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón. Paraguayo. Como vos. Wilmar SRL. Electrodomésticos. Morejollas y perfumes. Únicos. Dos locales. Casa Central. Leusevellala. Casi. Arreídos de Maya. Asunción. Y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique. Lambaré. Casi. Panchito López. Teléfono. 607-731. Y WhatsApp. 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro. Parisea. Con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción. Recordá. Ferro. Parisea. En Avenida Fernando de la Moras. Quiena Morquio. Sucursal. En Artigas. Casi. Sargento Martínez. Teléfono. 227-37 al 8. Decidí Prestigio y Calidad. Exigí Impaco. Más de 40 años. Llevando energía al país. Impaco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular. Decirles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo. A Slots del Sol Online. Empezá a jugar con 200.000 guaranías de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa. Registrate. Empezá a jugar. Y gana. La Caja Mutual. Viaja hasta vos. Nos preparamos para estar contigo. En la capital del trabajo. En la ciudad de Coronel Oviedo. Hoy. Nos vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información. Seguinos en redes sociales. O llámanos. Al 218-4000. Caja Mutual. Viaja hasta vos. En Paraguay. Pirelis. El centro del leumático. El centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción. Mariano Localon. Soñembecio. Adeléz de Encarnación. Coronel Oviedo. Y Santa Rita. Pirelis. El centro del leumático. Farmacia Catedral. Te acompaña en esta Semana Santa. Y te premia con 20 vales de combustible. De 300.000 guaranías cada uno. Termos y kits de productos. Todas las compras que realices. A partir de 30.000 guaranías. Hasta el 11 de abril. Acumulan cupones electrónicos. Para el sorteo del 12 de abril. En Farmacias. Catedral. Amamos. Cuidarte. Viendo el rival de Olimpia. Está en una situación similar en su campeonato local. Digo en cuanto a la campaña que está haciendo Peñarol. Está a décimo. De 21 puntos posibles. Hizo 9 en lo que va del campeonato uruguayo. De 7 partidos. Ganó 2. Empató 3. Y perdió los otros 2 partidos el equipo de Peñarol. No es buena tampoco la campaña del conjunto rival de Olimpia. El próximo martes en Copa Libertadores de América Nacional. No tiene nada que ver con el grupo. Pero simplemente menciono porque es el otro grande de Uruguay. Está en las mismas condiciones. Mismo partido jugado. Mismo puntaje. A la historia ocurre que hay cargado de historia. Pues Peñarol Nacional. Nacional Peñarol. Sí. La primera final de la Copa jugaron. Así es. Y el gol de Olimpia hizo Hipólito Recal del 8. Interior derecho. Del ataque de Olimpia en ese año. Integró a la selección nacional. Hipólito Recal de gol lo hizo Cubilla. Allá 1 a 0. Acá 1 a 1. Y fue campeón de Peñarol. Apostala. La única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestas de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá. Y le apostá legal. Apostá sin riesgo. En tu pi vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa. Hasta el miércoles 13. Elegí tu combo ideal. Tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Bollén, esquina Músicos del Chaco de 7, 30, 18 horas. O llamanos al 569, 9000. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como arroba cerámica guión bajo Itagua y en la web cerámica itagua punto com punto y cerámica itagua 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantros del país. Acorda, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más rico, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontra tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por pedidos ya a tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropa sin marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo el año para vestirte así. Seguinos en redes como arroba luomo pegrega luomo vistiendo caballeros desde 1981. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo. Cuatro mojones y merendro calonzo teléfono. 0-9-8-1-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Bueno, hoy con el partido tenemos intermedia, niño, decía vos. Hoy los partidos de la intermedia se disputaron todos. Guaraní y Trinidad le ganó 1-0 a 2 de mayo, Fernando de la Mora te da 0-0. Mañana por la mañana, San Lorenzo Colegiales, 10 de la mañana, y Teño Pastoreo, 10 de la mañana. Esos horarios se están interesando ahora para la intermedia por el tema de la TV. Por la mañana juegan normalmente sábado y domingo. Por la tarde no se juegan ningún patio. Salvo los viernes y los lunes que sí se juegan por la tarde. Por ejemplo, el lunes, 3 de febrero, Martín Ledesma, a las 4 de la tarde, y 18.15, River Trinidense. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del gran vino Santa Elena. Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es, Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power. El único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes que permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. En Asismet contamos con el servicio de chequeo post-Covid. En nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agéndate al 658-3000. Seguinos en redes sociales arroba Asismet Y. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera magna. En la barropa Cecilia, en la cocina Dallas, Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta el alcance. Legir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses en Contralasa. En las mejores casas de acumuladores del mundo, Barta, un gol de media cancha. Con CNT 2.950 millones en premios. Un Audi A4, 100 millones más un Renault Witt. 1.700 millones más una Hilux. 2.500 litros de combustible. Y una Toyota Race, peri-CNT Sheeporemoi. Equipo Cerro, Reserva Ollán, hasta ahora titular para el partido de hoy. Sí. Y prácticamente alternativo. ¿Qué equipo pondrá Olimpia contra Peñarol? Hay que saber si Derlis juega. A lo último, Derlis y Saúl recuperados para volver. Y la duda pasa a ser Torres después de lo de ayer. Ortiz está para volver también. Claro, está habilitado. Por eso jugó ayer para que tenga rodaje, para que gane en ritmo y pueda jugar ahí. ¿Cómo te va, Evaristo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien, con Evaristo González, secretario general de Peñarol. Evaristo, el partido Olimpia juega ante Peñarol en cancha de Peñarol el próximo martes. ¿Qué equipo pone hoy Evaristo Peñarol por el campeonato frente a Liverpool? Bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Estamos a tres días de un partido importante por la Copa, con un cuadro importante como es Olimpia, un cuadro copero como es Olimpia, que hay que jugarla con el mayor potencial. Lo que yo he notado de los jugadores reservados hoy por el técnico es tratar de poder tener el mejor equipo para el martes, sin menospreciar los muchachos que van a jugar hoy. Pero evidentemente hay algún jugador que ha reservado. ¿Equipo mix o más suplentes que titulares hoy? No, no, tal cual es lo que acabas de decir. Es un equipo mix. Hay muchos titulares, pero también hay jugadores que generalmente son los del recambio y que van a jugar hoy. Evaristo, estamos con Evaristo González. Evaristo, ¿qué pasa con Peñarol en el campeonato uruguayo? ¿Y qué perspectiva le da adentro y afuera? Bueno, la verdad que no estamos en un buen momento. Esa es la realidad. Nosotros hemos tenido un cambio muy importante. Somos los últimos campeones y hemos tenido una erosión de jugadores muy importantes que han salido. Contratos que se han terminado, jugadores que se han vendido. Y en el armado nuevamente del equipo ha costado y viene costando. Y la verdad, se notan los resultados. Y ahí está la riera tratando de resolver esta situación. Ya ingresar jugadores, como tú sabes, en un campeonato ya funcionando, no es posible a no ser que ya vengan libres de antes de que empezara el campeonato. Así que por ahora, este va a ser el equipo que vamos a tener y como está formulado, hasta mitad de año. Olimpia ayer perdió en el Campeonato Paraguayo Internacional. Pierde posibilidades de título. ¿Perdón? Sí, sí, estaba al tanto que Olimpia había perdido. ¿El equipo que planteó Olimpia era el titular? No, no. No, tuvo... Le saludo, Evaristo. Tuvo algunos titulares, pero de mitad de cancha para adelante sin muchos cambios de los titulares. Jugaron Olveira, el arquero compatriota suyo. Pero después arrancó Antolín Alcaraz por una urgencia, porque en realidad iba a jugar otro titular, que es Iván Torres, el lateral izquierdo, sintió una molestia en el calentamiento. Ingresó Antolín por él. Ahora la duda es Torres para el partido del martes. Alejandro Silva, que seguramente va a ser titular. Y Richard Ortiz, que seguramente va a ser titular también después. Una mezcla, fue un mix también el de Olimpia anoche. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, Olimpia como Peñarol, sabe lo que es la importancia de la Copa y lo que nos jugamos y tenemos que siempre estar con nuestra mejor escuadra en la cancha. ¿Cómo anda Federico Carrillo en Peñarol? Para mí es un jugador que yo lo había observado, Jan Sarroporteño, para mí es un jugador con mucha versatilidad, puede jugar por derecha, por izquierda, por el medio. Es de calidad, es veloz. Yo estoy contento con tenerlo, para mí fue un buen fichaje para Peñarol y lo mismo también. Hay que adaptarlo, hay que trabajar con él y el equipo se tiene que amoldar para poder sacar de los mejores rendimientos. Hoy en sí el plantel no está saliendo de sus mejores rendimientos. Hemos visto buenos chispazos de fútbol, hemos visto buenos momentos de fútbol, Carrillo es un jugador que siempre aporta, siempre aporta, no es que solo aporte en velocidad, sino que aporta porque entiende el juego, entiende y hace jugar a sus compañeros. así que nada, contento con eso y esperemos que hoy podamos jugar bien y llevarnos este punto con el Liverpool que arrancó el campeonato siendo el mejor equipo y en los últimos partidos ha caído. Así que nada, el campeonato uruguayo, como que todos los equipos hemos perdido puntos, han habido altibajos, por eso no hay una gran diferencia entre el primer y nuestra posición, por más que creo que son siete puntos, es una barbaridad, pero está todo el mundo muy apelotonado. Seguiremos charlando, gracias por este tiempo, Evaristo González, muchísimas gracias, soy empresario general de Peñarol, hoy, en poco ya, enfrentando a Oliver por la encancha de ustedes. Un saludo, Evaristo, gracias. Bueno, un saludo grande, un abrazo grande a todos ustedes. Gracias, igualmente. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba Ecole, la decio perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y secan un minuto. Ecole, Oiko y T, pedieron la ferretería o supermercado más cercano, o conseguílo al por mayor en Proven, y sea llamando al 0983-4591-39, o en la web proven.com.py, Ecole. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, elegiria y felicidad, regal amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmiflores.com, regal amor, regalavemiflores. Guairá pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, jugos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laraltú, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber, contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como arroba josephbarberoficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo. Para niños, adolescentes y adultos, inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunica al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización, jardines de Aterá. Con empedrados, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 437-1000. El WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y basacuoso sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base-base. El otoño llegó cargado de ofertas Electrovan. Con la compra de tu sombiar de colchores Paraná, te llevas regalo una frazada con dos almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982-6020-20. Electrovan mejorando tu calidad de vida. Llegó fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto. Para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada, es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. Maximiza tu pick-up con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pick-up, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y más. Las mejores marcas como Keiko, Heyment, Rimlinings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark y por todo abril aprovechá del 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio y Rimlinings. Además, tenés hasta 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotones, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretra camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono, 0-61-500-70-570-INDALCO-SRL. Llegó la promo, que suene tu suerte de Stock Express. Puedes ganar uno de los 900 parlantes Bluetooth por cada 5.000 uranías de compras. Generas cupones que puedes canjear con tu factura en stock.com.py barra express. En Toyota, ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde el app Taller Teotoshi o en la web teotoshi.com.py Miliempeño, venta de arreglos de goya, azúcar y plata, empeño mejor, cotización, sarmiento casi, profesor Cabral, Concepción, miliempeño. Resfrío o congestionas el mento, vigo un cuento, descongestiona, despeja y alivia las hías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mento, vigo un cuento, alivia y mejoras un producto de laboratorio sin dufar a partir de ahora. Encontra mento, vigo un cuento en todas las Super 6 y Super Stock. Llegaron a Bristol los super precios locos de Semana Santa. Aprovecha los descuentos de hasta el 50% en todos los productos. Y la primera cuota pagas recién a los 30 días. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000 ingresa a Bristol.com.py. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, neumático, con la mejor relación precio-calidad. Bueno, hoy juega a Guaraní, no le dan bola a Guaraní a ustedes. Con nuevo presidente. Exacto. Cuando Emilio Daer, como presidente. Otro equipo que tiene que mejorar mucho. Estamos hablando de equipos que vienen por debajo de su nivel. ¿Los jugadores no van a salir de Guaraní? No, yo no creo. ¿Vos dijiste que caíse? Al niño dijo el domingo pasado. Al niño, por el momento, no. Puso en discusión, sí, la posibilidad de que sigan. Con esa versión, hoy vamos a ver la vuelta. Porque si continúa. Si te venís pegando, te venís pegando contra la pared. Claro. No hay proceso y no hay guardiola que te aguante. Pero es cierto, o sea, si venís pegándote contra la pared, y no sé, a Pancho le haces jugar al lateral, al niño le haces jugar al delantero. Vos decís que con la salida de Juan Alberto incluso puede quedar al margen lo que él había dicho. Que esto es para... Sí, es fútbol, el resultado, el resultado. Pero eso no sé. Porque la dirigencia puede... Salvo que tenga una cláusula de contrato que sea impagable por Guaraní, entonces se queda. No va a salir de Guaraní. No se queda. Hasta el fin de año. Cualquiera puede ser los resultados. Tiene mucho trabajo. Dijo Juan Alberto Acosta. Por eso digo, salvo que Guaraní, dentro de esa idea, en algún momento de cambiar, cosa que yo particularmente no creo, utilice como argumento, bueno, ya no está Juan Alberto, el que decide es otro. Entonces se escudan en eso después de lo que había dicho Juan Alberto. Bueno, pues sí que ese fue bien. Son los resultados, por eso sabe. Pero yo tengo el mismo pensamiento que no sale así nomás. ¿Sería un corte de Estado? No. ¿Por qué? Claro. ¿Cambia a presidente? ¿Cambia a pasión? No, pues no le derrocaron para el presidente. El presidente pidió permiso. No, pero lo que dice el niño que al pedir, Emilio Dar, puede decir, ¿sabe que yo tengo cual al mando? No, yo tengo otro pensamiento. Y lo que dice el niño que dice es que va a ser consecuente con Juan Alberto. Yo creo que no debería. El mismo escenario que tenemos en las elecciones. Yo creo que no debería tocarle. El mismo escenario que tenemos en las elecciones. Va a cambiar el presidente y vamos a ver si continúa el técnico. Ahí yo tengo más miedo que con Juguero. No, porque Figueiredo tiene otra posición. Claro, y es diferente en el caso de Juan Alberto volvería. Es una cuestión de salud. Es otra cosa. Y yo lo veo más firme a Juguero que a... En Guaraní que a Barro. Pero igual, este combo de partidos. Ameliano, Ori, Nacional, el próximo. Quiero ver a Guaraní. Ameliano, Nacional, esos dos partidos después. ¿Qué quiere decir eso? Y que este combo de partidos de seis, tiene que sacar por lo menos cuatro para mí, Guaraní. Si queda con empata ahora, no me empata el otro. ¿Se va a convertir en un equipo de Medianía de tabla para abajo, Guaraní? ¿Se va a conformar con Sudamericana el próximo año? ¿Por qué Juan Alberto Acosta dijo este campeonato antes, dijo? No después. Antes de comenzar el campeonato, dijo. ¿Verdad? ¿Denis dijo? El año pasado ya incluso. No, este año, dijo. Porque el año pasado tiró un mensaje similar, yo recuerdo. El año pasado no pelea, va a ser de clasura, dijo. El año pasado también tiró un mensaje similar que yo recuerdo. Por eso digo que sería totalmente hacer lo contrario si es que lo llegan a sacar. No, y como dice Denny, un golpe de estado. Porque yo me voy, pero dejándote a vos la confianza es lo que vamos a hacer. Después vuelve y no encuentra más su técnico. Porque él habló de retorno, claro. No habló de salida definitiva. Ese es. Ese es. Si tienes un campañón, le estás cumpliendo, ¿verdad? Muy buen campeonato. Muy buen campeonato. Ayer le costó el segundo tiempo, pero viene muy bien. Viene muy bien. Sí, porque el 12 mejoró y levantó. Dijo Torres que no fue su mejor versión. No fue su mejor versión. Pero igual, así todo rescata un punto de visita. Sumo, sumo. Otro gol más de Diego Martínez. Diego Martínez está muy bien. De penal. De penal. Pero está bien. Viene bien. Viene bien. A él le hacen el penal. Son jugadores que fue recuperando como lo charlaban ustedes hace. Después de la fecha pasada con Torres que va recuperando. Vamos, Denny. Vamos, compañero. Olimpia viaja en vuelo charter. Mañana. Mañana. Víctor Villales ya está en Mayonquilla. Dio lo primero de informe. Dos partidos. Dos partidos dobles o no. Últimas 300 entradas. Sí. Últimas 300 entradas y luego se venden todas las entradas. Muy bien. Pedro Sarabia, Facundo Prueba. Pedro Sarabia, técnico de Nacional. Su goleador, Prueba. Prueba. Facundo, Bruera. Bruera. Facundo, Bruera. El goleador de Nacional. Bueno, Pedro. Qué el fútbol cambiante, ¿no? Qué cambiante y es así. Lo que no pudo haber sido en un equipo a quien vos manejaste años, como fue 12, se está dando en Nacional, con dos victorias consecutivas tan trascendentales para vos, para Nacional y el repunte, Pedro. Sí, Arturo, es muy importante para nosotros haber entrado primeramente con el pie derecho y conseguir el triunfo con Ameliano y, bueno, el día de ayer un partido difícil ante un rival muy fuerte políticamente, haber conseguido el triunfo nuevamente. Pedro, Fabián te saluda. El primer tiempo muy bueno de Nacional. Atacaron bien, llegaron con mucha gente. Les faltó esa jugada, ese pase final, ese pase filtrado, bien hecho, como para hacerle mayor daño al arco de Olimpia, pero lo manejaron bien ese primer tiempo, siendo levemente superior a esa Olimpia. Sí, ¿qué tal, Fabián? Considero que hicimos un gran partido. A nosotros sabíamos que habíamos entrado a un equipo bastante vertical, como también es Olimpia. Bueno, el partido fue trabajado, el primer tiempo podíamos haber llegado al gol, no quiso ser, recibimos el gol y, bueno, la idea era no esperar. Sabíamos lo que tenemos, lo que realmente acontece cuando el plantel está de muy buena manera, retomando por una senda buena y, bueno, dio el segundo tiempo un partido diferente. Ese formato, del cual hablás y lo vimos bien, de ser directo, vertical, tiene que ver con el rival, es el formato que le querés dar a Nacional porque, decía ayer cuando terminaba el primer tiempo, era un calco de lo que buscaban ambos. Ser directo, saltear si se puede, lo más posible la mitad de la cancha y por eso fue protagonista abruera, por eso se metió mucho por el medio Danilo. Sí, el partido fue basado en algo muy importante, que es el estudio al rival y el rival también salteaba en línea y así vino el gol de ellos. Fue una pelota que se recuperó en ellos y enseguida mandaron por uno o dos pasos a los costados para su centro delantero y, bueno, una descoordinación al cual nos encontró el gol, pero bien, 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 el partido yo creo que no fue tan vistoso, pero sabíamos de quién se iba a presentar de esa manera. Pedro, yo quiero valorar la lectura que le diste al partido en este caso, sobre todo para el segundo tiempo, porque Bruera pedía una compañía, lo mandaste a Fleitas, el sector derecho del ataque de Olimpia estaba empezando a funcionar, lo pusiste a Richard allí para darle una preocupación y alguien a quien marcar en este lado o por ese lado. ¿Ya lo tenías pensado eso? Decías, ¿esta era una opción o se fue dando durante el partido y viste eso, notaste eso, corregiste para el segundo tiempo? Sí, realmente no fue dando, porque del lado izquierdo nuestro o derecho lo teníamos a Banalugo por derecha y por izquierda lo teníamos a Arruba. Sabíamos de la capacidad de Arruba metiéndose al medio, había mantenido más posición de balón, no pudimos encontrar eso. Entonces, la constante subida de Otávaro nos generaba ya preocupación. Y tomamos la decisión de hacer los cambios, primeramente tenerle a Facundo con un acompañante de área más, seguro que íbamos a perder un poquito en el medio, pero íbamos a tener mayor potencia al ofensivo. Con el cambio de Prieto sabíamos que iba a ser un día y vuelta entre Prieto y Otávaro. Y bueno, considero que siempre tenemos esa posibilidad de modificar para bien y bueno, se consiguió de nivelar el resultado a través de los cambios. Y los dos cambios que metiste fueron determinantes, porque los dos terminan haciendo asistencias para los goles. Sí, sí, sí. Uno también sabe que Arruba está haciendo un buen partido, lo mismo de Danilo Santacruz, pero necesitamos un poquito para bienestar y bueno, se consiguió y estamos contentos por el hecho de que los jugadores también que entran en el cambio puedan dar el aporte que es muy importante. Y Facundo Obrera, ¿qué nos puedes decir de él? Gran momento, es el goleador del equipo. Ayer peleó todas en el primer tiempo solo, después ya en compañía de Fleitas, pero está en un gran momento. Sí, es muy importante para el jugador sentirse respaldado y con confianza. Nosotros el primer día que llegamos a todo, estamos teniendo una charla continua, que es fundamental, tratar de hablar, de interactuar con el jugador, es una de las partes que a mí me gusta hacer. Y bueno, él nunca perdió la posibilidad de arrancar, por cosas del fútbol le tocó jugar. Y bueno, el primer partido marcó dos y volvió a repetir el día de ayer. Pedro, sin cambiar nombres, acomodaste de otra manera en el arranque del segundo tiempo el equipo, cuando Palau retrocede un poco más, lo metes al medio a Rúa, lo pasas a Danilo más a la izquierda, pero después salen los dos. Uno dice, estando bien, son los que marcan la diferencia nacional, a Rúa, a Danilo, pero después fueron cambiados. ¿Qué no te gustó de cómo se acomodó el equipo? ¿Por eso esas modificaciones que te decía Francisco para ponerlo a prieto y a fleitas arriba? Realmente cambiamos la figura a 4-3-3. Quería tener la posibilidad de tener más la pelota y los pelotazos verticales o el momento que salteaban en línea, ellos eran muy... tenían trabajada la pelota, entonces se necesitaba ese pelotazo de uno. Pero el transcurso del partido se fue desgastando, ya en los 70, tanto a Rúa como a Danilo no encontrábamos la pelota, sí tenían la obligación de retroceder un poquito más, pero con la modificación que hicimos yo creo que el equipo fue al más vertical y bueno, son situaciones que manejamos siempre para beneficio del equipo, ya sea los cambios o el cambio del sistema durante un partido. Te quiero consultar sobre dos jugadas puntuales. Una, el penal que la gente de Olimpia reclamó, el tirón sobre la mano del hombro sobre Adelio Zarate, ¿cómo viste esa jugada? Y la otra, ¿llegaste a ver el pisotón de Fernando Cardoso que se dio allí cuando se enfrentaron prácticamente y se ocurrió este hecho de discusiones allí entre los jugadores? Sí, realmente el primero me quedan un poquito lejano y de manera muy acostada, no los vi bien, él les tiró el posible penal, con respecto tampoco pude visualizar por la distancia el pisotón que se hubo, pero fueron situaciones que se dan, situaciones que se dan y bueno, yo considero que siempre el jugador tiene que estar activo, pensante, no caer en esa situación de un agarrón y por respecto a los otros, creo que pasan algunas situaciones al cual tampoco nosotros de una distancia no visualizamos de la mejor manera. Pedrito, ¿y los ausentos tenés dotación completa? Perdón por la pregunta o por ignorar. Sí, tenemos plantel completo, necesitamos de todo por el hecho de que va a haber una seguida de partidos y bueno, esperemos seguir por esta senda que es buena, conseguir estos buenos resultados que nos ayudan a pensar de que nos podemos posicionar de mejor manera en la tabla general. ¿Guarani viene el sábado? Sí, sí, es igual a mí, es un equipo fuerte, es un equipo difícil y bueno, vamos a prepararnos, tenemos tiempo suficiente para probar ese partido. Bueno, un saludo al aire y éxito, gracias Pedro, muy amable. Gracias Arturo Buenaventura. Gracias Pedro Sarabia Nacional, dos jugados, dos ganados con Pedro Sarabia. Así es, sí, con cuatro goles de Bruera. Si no lo escuchaste en fútbol a lo grande, comenzá a dudar. ¿Cómo te va Facundo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo, las sensaciones que uno tiene, fútbol paraguayo, tus goles, tu presencia, no para nosotros muy conocidos, Facundo Bruera, se dan los goles en Nacional y en qué momento? Contanos Facundo. Sí, sí, bueno, por suerte se nos está dando y bueno, gracias a Dios se nos están dando los partidos, los triunfos. ¿Cómo fue tu presencia en Nacional y después de quedar con los compañeros, me permití, Facundo? ¿Cómo fue Nacional? Cuando te dicen vení, Nacional te propone, fue Hernán Rodrigo López el mismo técnico. ¿Cómo se dio lo tuyo, Facundo? Sí, yo había terminado el torneo en la segunda Argentina en noviembre y bueno, ya en diciembre empezaron a llamarme y bueno, la verdad que cuando me llamaron de Nacional, por supuesto que no lo dudé, es un club, la verdad que muy conocido, muy respetado, muy ordenado, así que bueno, estoy muy contento con la decisión. ¿Cuánto tenés de estatura? 1'94. Debe ser uno de los delanteros más altos en el fútbol paraguayo, Facundo, ¿eh? Sí, sí, seguro, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Y la pregunta que te hago, tenemos a Denis Caniza nosotros en la mesa, nuestro panelista, récord con la selección paraguaya, tiene los cuatro mundiales, Denis Caniza, y le solemos preguntar a él, ¿cómo hace el delantero? ¿Cambian el rasgo, las características, se la aprovecha bien, al nueve, corpulento, grande, eso no cambia de moda, Facundo? No, 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 la verdad que, que bueno, yo, sí, miro mucho delantero de, de, de mis características para, para poder aprender. ¿Qué aprendés, por ejemplo, de los de físico alto, grandote como vos? Y, ¿cómo se mueven? Eh, los movimientos que hacen, los desmarques, y donde atacan en los centros, eh, la verdad que, que trato de mirar mucho fútbol porque creo que es una manera de, de poder aprender. Te dejo con los compañeros, Facundo. Facundo, hay, hay goles y goles, eh, porque, si bien es cierto, todos tienen la misma importancia, pero uno se queda con el movimiento, con la manera de ir a buscar la pelota. Y ayer hay mucho, o ayer hubo mucho mérito tuyo en los dos goles, porque en el primero le pones bien el físico a un defensor que viene también en crecimiento, como es Zarate, ganas muy bien y después la definición. Y en el segundo también, haces el movimiento justo para ganar entre los dos centrales de Olimpia y conectar de cabeza. O sea, son, son movimientos, este, de, de, de esos delanteros que, que incomodan, que molestan, que buscan cada pelota. Y por eso digo, hay mucho mérito en los goles tuyos de anoche. Bueno, muchas gracias. Y sí, yo creo que hay mucho mérito de, de todo el equipo, ¿no? Porque, bueno, el primer gol David, la verdad que me, me la baja muy bien. Y bueno, en el segundo Richard Prieto me mete un, un centrazo. Eh, así que, me parece que el, el esfuerzo de, de todos los compañeros ayer, eh, por suerte, bueno, eh, hizo que nos, que nos lleváramos, que nos lleváramos la victoria. ¿Cuánto cambió para vos en el juego en sí, el ingreso de Fleitas? La importancia, claro, está de la asistencia para el empate, pero digo, en cuanto a los movimientos, ¿te sentís más acompañado, más arropado, más cómodo, y no siendo el, el único punta allí adelante con un juego muy directo que tuvo Nacional anoche? No, yo la verdad que me, me siento cómodo, eh, en todo momento con el equipo. Eh, por ahí sí, con David tenemos más presencia, eh, arriba, pero bueno, son, son variantes que, que el técnico busca, y bueno, por suerte ayer, ayer salió y hicimos los dos goles. Facundo, eh, consultarte un poco, ¿cómo fue ese cambio, eh, de lo que vos venías jugando allí en la Argentina, venir al fútbol paraguayo, lo que esperabas y con qué te encontraste? ¿Cómo es el fútbol paraguayo para alguien que llega recién? Bueno, la verdad que el fútbol paraguayo es muy, muy competitivo, tiene equipos, la verdad que, que, que muy grandes, muy conocidos, y la verdad que hay mucha intensidad, eh, me parece que, que es muy físico, pero bueno, también se juega muy bien, y, y nada, la verdad que, que estoy muy contento de poder haber venido acá. Al, al ser muy físico, eso obviamente me parece que te termina favoreciendo por tu estilo de juego. Sí, 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 puede ser, eh, yo, la verdad que soy, soy grande, tengo altura, así que por ahí sí me, me beneficia. Sí, si tenés que mirar un espejo allí en el fútbol argentino, un ídolo de, de juventud, de infancia, que decías, cuando te proyectabas como futbolista, decías, yo, yo quiero parecerme a, ¿de quién hablamos? Y, por ahí, el chico miraba, miraba mucho a Palermo, que, por ahí, eh, soy un poco parecido, y bueno, ahora, en el fútbol actual, argentino, intento mirar a Lario, a Simeone, eh, y bueno, y también a, a Levanto, que internacionalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo el vínculo con nacional? Eh, con nacional yo tengo un año, estoy a préstamo, un año. ¿Hasta diciembre? Sí. Eh, ¿sos de, originalmente, de dónde? De Brown, de Adrobé, un equipo de segunda de Argentina. ¿Las inferiores de allí? ¿Todo? Ah, no, 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 inferiores dicen estudiantes, de La Plata. ¿En la época te tocó 2009, estudiantes campeón, Bocelli, por ejemplo? Sí, sí, bueno, yo estoy en estudiante, hice inferiores estudiantes de 2008 a 2017. Claro, y te tocó esa, justamente esa época de, de Gloria, un poquito de, de estudiante. Sí, sí, está rico, sí, sí, una época tremenda para, para estudiantes, sí. Facundo, ¿qué pasó en ese momento, después de, del gol del segundo que anotás, cerca del banderín del córner, empujones, me parece que...